Para que vayan llegando los oyentes de la cafetera, nos vamos poniendo cómodos. Muy buenos días, cafetera. Bueno, habíamos dicho ayer que íbamos a regalar un libro entre los nuevos suscriptores. El libro de Manuel Javois, Miss Marte, que se lo vamos a regalar, fíjate, a punto de nombre, a Maite Vidal, a Maite Vidal, que se hizo suscriptora. Ha habido, además, tres nuevos suscriptores en la cafetera y ya sabéis que cuando comience el programa de Bien Nacidos es ser agradecidos. Así que nos gusta agradecer públicamente a los suscriptores, a los mecenas de la cafetera que lleváis tanto tiempo apoyándolo y a los que se incorporan nuevos gente que hace posible el programa de hoy, como Enrique Otero, como Isabel Sierra y como María Teresa Vidal, que se va a llevar este libro de Manuel Javois, esta novela tan maravillosa, Miss Marte. Buenos días, Mary. Muy buenos días. Qué ímpetu, qué bien, qué bien, qué alegría en la mañana. ¿Qué tal estás? Bien, 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 ya de miércoles. Bueno, ¿quieres un café? Siempre. Bueno, esto es La Cafetera. Buenos días, mundo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, cafeteros. Soy Raque, vivo en Valencia, soy de Madrid y por fin me he hecho mecenas de La Cafetera. Sentía que tenía que colaborar porque creo mucho en este proyecto. Y bueno, pues desde Valencia, desde la playa, lugar privilegiado, aquí estoy. Os escucho desde mi taller de joyería surfera. Y gracias. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radiocable. En una entrevista en Radiocable. Durante 20 minutos en Radiocable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radiocable. Radiocable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Señorías, si hablamos de juventud, lo primero que quiero hacer es, en nombre de Unidas Podemos, rechazar la propaganda nazi que me he encontrado en la estación de metro de Sol. De camino a este pleno. ¿Sabes, Antonio? La cantidad de gente que me dice, como gana la izquierda, como me suman los impuestos, me voy de España, porque con mi dinero no pienso sufragar según qué cosas. La gente y el capital es libre. El capital invierte allá donde se le trata bien, donde hay seguridad jurídica, estabilidad y respeto por la empresa. Así que yo deseo, desde luego, que el voto vaya... Yo también creo que los impuestos, no se lo voy a negar. Yo creo que los impuestos son el precio de la civilización. Evidentemente que hay que pagar impuestos. Y sobre todo para los que más tienen o para los que más tenemos. Sin ninguna duda, porque hay que sufragar los mejores servicios públicos y aquí el que más tiene tiene que pagar más impuestos. Pero hay un límite donde comienza a ser confiscatorio y lejos de ser impuestos que sirven para sufragar servicios públicos, paralizan el sistema. Lo que yo más quiero decir con mucha retunidad y lo transmito a todo el mundo, es que si queremos servicios públicos, si queremos la justicia universal, si queremos la sanidad universal y si queremos la formación universal, pues hay que pagar impuestos. Hablando de Esperanza Aguirre, bueno, hablábamos de fútbol, ¿no? Ya hablamos del gran seleccionador que tiene el partido popular, que sería Pablo Casado, y por tanto creo que ha llevado a cabo grandísimas. Ahora que estamos en campaña madrileña y luego hablamos de Ayuso, pues sin duda alguna creo que compartirá la señora Aguirre que tenemos un grandísimo seleccionador capaz de encontrar en nuestras filas a los grandes líderes que España necesita al frente de sus administraciones públicas. Hoy conseguiremos uno de los mayores hitos en la fecha de gestión de la pandemia. Hoy, señorías, serán más las personas inmunizadas que el número de personas con contagio notificado. La beneficia de la influenza es el riesgo de la pandemia, y la Janssen COVID-19 es efectiva en prevención de infección causada por COVID-19, una muy serena enfermedad. La juicia en el above-entitled manteca As to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April, 2021 at 1.44 p.m. Signed, juror four person, juror number 19. What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! I've got a job in the valley, but today I didn't go. I need a day off, but the boss said, hell no. I'm gonna get drunk and smoke three packs of more. Buenos días, Vietnam. Bienvenidos una mañana más a este programa, a La Cafetera, este espacio en el que intentamos analizar la actualidad en compañía de los oyentes de La Cafetera, de esta gran comunidad de ciudadanos repartidos por todo el planeta de la resistencia que se configuran en torno al bosque de Servud, allí donde se esconden las proscritas. Muy buenos días a todos. Hoy, ya lo sabéis, claro, con la actualidad plenamente marcada por la campaña electoral. Además, Isabel Díaz Ayuso concediendo entrevistas, con lo cual esto tiene una gran repercusión hoy en las redes sociales, en el debate público, en las portadas de los periódicos y vamos a analizarlo con vuestra ayuda. Os pedimos que nos ayudéis vosotros también a organizar un poquito mejor este tiempo de conversación aquí en La Cafetera. Hoy vamos a, además, tenemos un programa muy interesante. Llevabais tiempo reclamando conversar, poder conversar con Antonio Turiel. Antonio Turiel, sabéis, es un investigador, es un físico que ha fundamentado una serie de teorías sobre los límites, el agotamiento de los combustibles fósiles y la forma en la que esto va a afectar. Ha hecho una serie de cálculos que va a afectar a la economía global. Antonio Turiel es una de las personas que defiende la necesidad del decrecimiento, no este crecimiento perpetuo sobre el que se construye el capitalismo como modelo, una permanente revisión de resultados para crecer, crecer, crecer y crecer. Bueno, es incompatible con la vida en este planeta, de forma que el decrecimiento también empieza a ser tomado en consideración. Bueno, pues llevabais tiempo pidiendo que pudiéramos conversar detenidamente con Antonio Turiel y después, dentro de un ratito, podremos charlar aquí en La Cafetera con este investigador cuyas ideas son tan revolucionarias y tan interesantes. Y por eso nos apetece mucho conversar, charlar un ratito con él. Bueno, muy buenos días a todos. Diego Llamas, buenos días. Patín por Mocasín, muy buenos días. Se están incorporando a esta hora a La Cafetera muchos oyentes que nos van a ayudar. Van a ser nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura de la ciudadanía. Seba, muy buenos días. Fernando Begé, Ilena, Diana, Iliana, Benítez, Ángel, buenos días. Francisco Javier, buenos días. Marcos, Edi Muscus, Flynn, Leva, el Conde, bueno, Fran Moreno, Terinavia, Edi Muscus, un montón de gente que se incorpora a esta hora. Gracias, Mr. Abacus, Hidralca, Tai Chi, a los que pedimos que participéis y que nos ayudéis. Hoy con un hashtag, Almohadilla, La Cafetera de Crecimiento. Os pedimos que lo apoyéis en Twitter, que nos ayudéis a difundir el programa para que llegue más gente, para que se escuche, para que se incorpore más gente a la familia, a la gran familia de La Cafetera. Y María Navarro, María Punto, es muy buenos días. Bueno, protagonismo en las portadas de los periódicos, la campaña de Madrid sigue siendo extraordinariamente relevante, sigue teniendo mucha presencia en la prensa esta mañana. También hay algunas noticias internacionales que podremos repasar aquí en La Cafetera, como el juicio al policía que mató a George Floyd. Sabéis que el jurado ha declarado culpable a este policía, hoy también es portada en buena parte de la prensa mundial. Y campaña política, hoy hay debate además, hoy hay debate en la tele. Hoy, a ver si podemos soportarlo. Os vais a hartar, ¿no queríais Madrid? Dos tazas. Luego digo estas cosas y además una cosa que sucede aquí en la radio, dice Hugo Tobío, dice, bueno, Madrid siempre está de campaña, que eso es verdad, pero una de las cosas que sucede es que vamos instalando ideas. Yo me paso el día criticando, es que nos pasamos el día hablando de Madrid y entonces la gente me dice, joder, Berlín, es que estáis todo el día hablando de Madrid. Sí, digo, mala idea andar encima yo apoyando este argumento, pero es que es verdad que hay mucho protagonismo informativo sobre esto, pero también hay información sobre vacunas, también hay algunos asuntos que son interesantes, también el ascenso de la extrema derecha hay una gran preocupación. Bueno, que se reactiva la vacuna Janssen, ¿no? Que es algo bastante, yo creo que bastante más trascendental para nuestro día a día, ¿no? Al menos a día de hoy que un debate electoral, que es muy importante, pero es verdad que ahora pues el tema de la vacuna de Janssen es un paso hacia adelante, ¿no? O sea, al final todo va a depender de la vacuna. El otro día estaba viendo el tema de los despidos que está habiendo cada vez más de empresas y demás y pensaba, digo, si es que tiene que llegar ya la vacuna, tenemos que conseguir estar la mayoría de la población vacunada porque es que nos va la vida en ello y el trabajo. En efecto. Bueno, pues esto es La Cafetera. Enseguida vamos a comentar todo esto aquí que tenemos un montón de informaciones. Sigue con nosotros, Cafetera. ¡Gracias! 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 No se retrasará la segunda dosis de Pfizer y de Moderna, dice hoy el periódico La Razón también en su portada, no se retrasará, pero Sanidad va a comenzar a repartir la vacuna de Janssen tras este aval de la Unión Europea. Ayer, en efecto, escuchábamos al Ministerio de Sanidad. La ministra Carolina Daría dice que hay más personas vacunadas ya que contagiadas. Hoy conseguiremos uno de los mayores hitos en la fecha de gestión de la pandemia. Hoy, señorías, serán más las personas inmunizadas que el número de personas con contagio notificado. Hoy estamos en ese punto de inflexión del comienzo, del fin de la pandemia en nuestro país, por cuanto que ya tenemos más ritmo que el propio virus, señorías. Por primera vez desde el 27 de diciembre que empezara la vacunación en nuestro país, hoy, como les acabo de anunciar, serán más las personas inmunizadas con pauta completa que las personas con contagio notificado. Eso decía Carolina Daría, la ministra de Sanidad, los notificados, los contagios son menos que los vacunados. Empiezan algunas buenas noticias que, bueno, son celebradas en efecto por las autoridades sanitarias. Esto decía la EMA, los beneficios de la vacuna de Janssen son mayores que los riesgos. Y mientras tanto, bueno, pues con la mirada puesta en este asunto que hoy copa, como digo, las portadas de los periódicos, también en el periódico El Mundo, también recogido en el periódico El País. Dice el periódico El País que la vacunación ha acelerado, que ya alcanza al 45% de los septuagenarios. La vacunación acelera en España el 45,4% de las personas entre 70 y 79 años y ha recibido una dosis más del doble que hace una semana, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. El aval de la Agencia Europea del Medicamento, a la vacuna monodosis de Janssen, pese a su vínculo con raros casos de trombos, permitirá agilizar aún más este procedimiento, dice hoy el periódico El País. Claro, esto no hace estas dudas, estos pasos adelante y hacia atrás, no hace más que alimentar también los debates en el negacionismo. Pero en todo caso es paradójico, porque los esfuerzos de la prensa también, de los medios de comunicación, por insuflar una cierta tranquilidad con todos estos calificativos, los extrañísimos casos de trombos, los raros casos de trombos, las inusuales contraindicaciones de la vacuna. Sea como sea, es verdad que la Agencia Europea del Medicamento ha evaluado los riesgos frente a los beneficios y la conclusión de la Agencia Europea del Medicamento es esa. En todo caso, a mí hay una reflexión que os planteo. Yo ya sé que hay incluso algunos oyentes que desconfían y supongo que todos, en cierta manera, vivimos también con preocupación el tiempo que estamos viviendo y, por lo tanto, la llegada de la vacuna es algo que se mueve en un terreno, en un territorio que nos es complicado, especialmente para la gente que ha vivido toda esta pandemia con mucha angustia. Pero, lo digo, hablaba el otro día con un amigo que es claramente negacionista y me decía, me decía, Fernando, es que es imposible, es que las vacunas tienen que tener un objeto porque inocularlas a toda la población. Digo, bueno, pero como la vacuna de la gripe. Y me producía mucha angustia porque me decía, no, pero tiene que haber una campaña detrás de todo esto. Digo, ¿y cuál es? ¿Asesinar al 90% de la población? ¿Alguien se cree de verdad que todas las autoridades mundiales, globales, están implicadas en una gran operación secreta que saben millones de personas, puesto que afecta a miles de personas por todo el mundo, miles de gobiernos, miles de autoridades sanitarias y que están detrás de una gran conspiración en la que solamente estamos engañados un número limitado de ciudadanos a los que nos quieren asesinar inoculándonos una vacuna? Digo, hombre, no suena muy fiable. Oye, una cosa, una reflexión a cuenta de esto, que me parece muy curiosa, que me hizo además un amigo, me dice, el otro día precisamente hablando con los expatriados, con los oyentes de la cafetera que están en el exterior, decía uno de ellos, decía, joder, macho, dice, además es que es una cosa curiosa lo del negacionismo, porque somos capaces de ponernos todo tipo de vacunas, de las que por supuesto no preguntamos nombre y apellidos, cuando vamos a viajar a algún país, por ejemplo en el Ecuador del mundo, a Centroamérica o África, somos capaces de inocularnos todo tipo de vacunas sin preguntar cuando, es por una cuestión de ocio, porque tiene que ver con el turismo, con viajar, con, y sin embargo nos preocupa muchísimo lo de la vacuna esta. Y somos capaces de meternos en el cuerpo, además de eso, que te meten un surtido de vacunas, que tienes que viajar a un sitio donde hay febre amarilla, cólera, todo tipo de insectos, y te tienes que vacunar de tres o cuatro cosas, te las llevas para el cuerpo y dices, de esas nadie ha preguntado. Y esas sí que suelen tener efectos secundarios, porque de esas sí que pega. Y es un poco esa contracción en la que nos movemos las personas, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos el otro día, cuando estábamos hablando de las campañas electorales, que al final las personas nos movemos más por las emociones y por las alarmas sociales que por los datos, ¿no? Da igual que nos digan que el tema de los trombos de AstraZeneca, hasta el momento por lo que se sabe, hay más probabilidades de que te mueras de otras muchas cosas que de ponerte la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Nos están dando los datos, la EMA dijo lo que dijo, ahora con Janssen también lo ha dicho, son casos raros los de trombos, ha dado tranquilidad, pero es como que no vale, ¿no? Es como, no, no, pero yo quiero la emoción, ¿no? Quiero el sentimiento, la alarma social, el pensar que vivo en una serie de televisión, ¿no? Y es como, no, no, pon unos pies sobre la tierra y guíate por la ciencia, ¿no? Mira, el otro día estaba leyendo una entrevista que le hacían a Irene Vallejo, la escritora, en el diario El País y decía, es que es alucinante, ¿no? O sea, voy hablando también de la alarma social y todo esto, pero no estamos valorando lo increíble que es que ante una pandemia se haya conseguido, la ciencia haya conseguido una vacuna en tiempo récord. Y aún así decimos, no, 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 no me la voy a poner porque es que ha habido cero coma cero cero y pico casos de trombos. Hombre, pues no, o sea, hemos conseguido mucho. Se ha conseguido muchísimo, por cierto, con un extraordinario apoyo de dinero público también, porque para que la vacuna haya podido ser desarrollada en tan poco tiempo, como recuerda María, para eso se ha necesitado del respaldo precisamente de los gobiernos de todo el planeta que han tenido que invertir cantidades ingentes de dinero, de dinero público, en el desarrollo de este fármaco. Bueno, pues esto protagoniza también la actualidad y mientras tanto, mientras estamos en la batalla por la vacuna, nos encontramos con que, bueno, hay otros asuntos que protagonizan la actualidad. Por ejemplo, sabéis que como tenemos encima esta campaña electoral, ayer escuchamos a Isabel Díaz Ayuso entrevistada en Al Rojo Vivo. Hice una reflexión sobre los impuestos que nos parece interesante, sobre la que nos parece interesante detenernos. ¿Sabes, Antonio? La cantidad de gente que me dice, como gana la izquierda, como me suban los impuestos, me voy de España porque con mi dinero no pienso sufragar según qué cosas. La gente y el capital es libre, el capital invierte allá donde se le trata bien, donde hay seguridad jurídica, estabilidad y respeto por la empresa. Así que yo deseo desde luego que el voto vaya para las políticas liberales como la nuestra. Los impuestos son el precio de la civilización. Evidentemente que hay que pagar impuestos. Y sobre todo para los que más tienen o para los que más tenemos. Sin ninguna duda, porque hay que sufragar los mejores servicios públicos y aquí el que más tiene tiene que pagar más impuestos. Pero hay un límite donde comienza a ser confiscatorio y lejos de ser impuestos que sirven para sufragar servicios públicos, paralizan el sistema y hacen que el que tiene patrimonio, el que tiene dinero y puede invertir diga, me voy a otro país donde me traten mejor. ¿Qué está pasando con Portugal, con el Reino Unido de aquí en adelante, con Irlanda, etcétera? Así que yo prefiero que el que tenga dinero, pero que el que tenga posibilidad de contratar, se venga con nosotros porque desde luego vamos a respaldarle y apoyarle. Eso decía Isabel Díaz Ayuso y escuchábamos también a Juan Roch, el dirigente de Mercadona, que sin embargo hacía una reflexión sobre lo orgulloso que se siente de pagar impuestos. Lo que yo más quiero decir con mucha retundidad y lo transmito a todo el mundo es que si queremos servicios públicos, si queremos la justicia universal, si queremos la sanidad universal y si queremos la formación universal, pues hay que pagar impuestos. Y para nosotros es un orgullo el pagar impuestos. Otra cosa es cómo se gestionan estos impuestos que pagamos, pero eso a nosotros no nos toca. A nosotros lo que nos toca es tantos impuestos, nosotros los pagamos y a otra cosa. Y luego ya la gestión, pues cada uno que haga la que considere. Así que decía Juan Roch, no es más que un gesto de una cierta responsabilidad social pagar impuestos es la única forma de defender los servicios públicos. Por cierto, que los verdaderos liberales, los auténticos, la gente responsable, incluso aquellos que tienen empresas, que gobiernan instituciones empresariales, saben, son perfectamente conscientes de que la estabilidad social, la redistribución, todo eso tiene que ver con el reparto de la riqueza. No hay sociedad en la que haya desigualdades que pueda presumir de buenos indicadores, tanto en áreas como el de la paz social, pero en todas las demás cosas. Población carcelaria, embarazos juveniles, pobreza, la redistribución es necesario, no solamente para garantizar el ascensor social y que todo el mundo pueda acceder a las mismas oportunidades y competir con ellas en igualdad de oportunidades. No, no, es que todas las sociedades donde la redistribución es mejor, es decir, donde la diferencia entre ricos y pobres es equilibrada, todos los indicadores, absolutamente todos, son mejores. Y delincuencia, seguridad, todo, todo, absolutamente. La reflexión de Juan Roch es un gesto de una cierta sensatez en esta materia, por lo menos más allá del debate que pueda generar esta conversación. Bueno, el caso es que, en efecto, subir o bajar los impuestos siempre se convierte en un elemento de discusión en campaña electoral. A la izquierda le cuesta mucho, además, mantener este debate públicamente, porque a nadie se le ocurre salir abrasado en plenas elecciones defendiendo una subida de impuestos. Y todo el mundo intenta, en ese debate, regatear las críticas que te puedan surgir de tus rivales políticos. Porque es verdad que se ha impuesto socialmente el discurso de que pagar impuestos es una forma de robarte. Y esta reflexión que hacía Isabel Díaz Ayuso, cuando decía, bueno, es que una cosa es pagar impuestos y otra cosa es cuando se convierten en confiscatorios. Ese discurso ha conseguido imponerse socialmente. Hasta el punto de que, es verdad, todos los partidos políticos le preguntaban a Ángel Gabilondo la semana pasada y decía Ángel Gabilondo, nosotros no subiremos los impuestos porque estamos en una situación muy delicada. Le preguntaban a Mónica García, decía Mónica García, lo que hay que hacer es que la carga impositiva sea para los que más tienen. Pero en este momento que está sufriendo la sociedad y todo el mundo hace como un paréntesis, no vayamos a mentar aquí a la bicha. Ayer, Pablo Iglesias. Hay que bajar algunos impuestos. A mí me hace mucha gracia cuando dicen los impuestos hay que bajarlos o hay que subirlos. Depende, mire usted, a algunos hay que subírselos y a los que se esfuerzan más y tienen una condición más difícil, hay que bajárselos. Y nuestro programa dice que a los autónomos y a los trabajadores que ganan menos, les vamos a bajar el tipo del IRPF porque bastante se esfuerzan ya. Porque lo que no tiene ningún sentido es que solamente la gente que menos tiene, la que sufre más para pagar el alquiler, la que sufre más para llegar a fin de mes, sean los únicos que hacen el esfuerzo fiscal necesario para que después tengamos sanidad pública y educación pública. Por lo tanto, a esos, claro que les vamos a bajar los impuestos. Así que en ese debate hoy, claro que bajaremos los impuestos. La cuestión está en a quién se le bajan los impuestos, la cuestión está en qué impuestos se bajan y la cuestión también está en qué tipo de sociedad queremos construir y qué tipo de discurso. Pero es una batalla francamente difícil y más en tiempo electoral. El escamicaza sería suicida salir ahora defendiendo la subida de impuestos. Bueno, pues el caso es que todo esto, claro, afecta la precarización de los jóvenes. Ayer lo recordaba Óscar Matute desde Bildu. Hacía un repaso. Yo creo que lo que toca preguntarse es qué o quién precariza a los y las jóvenes. No a todos los y las jóvenes en igual medida. Sobre todo a los y las jóvenes de las clases trabajadoras. Y sobre todo si eres mujer en doble precarización. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que les precariza? Pues lo que les precariza es esta reforma laboral y las anteriores. Lo que les precariza es tener que aceptar que mil euros es un horizonte de llegada y no un punto de partida. Y eso se puede solucionar derogando la reforma laboral. Ustedes que están en el gobierno, deróguenla. Lo que precariza a los y las jóvenes es no poder acceder a una vivienda digna. Es tener que esperar a los 30 años para poder emanciparse. Y quizás haciendo políticas como por ejemplo de limitar el precio del alquiler se podría acabar con eso. Ustedes que están en el gobierno, háganlo. Lo que precariza a los y las jóvenes es que cuando se atreven a reaccionar, cuando se atreven a volcar su rabia en propuesta, se encuentre con una ley mordaza que les persigue y les criminaliza. Ustedes que están en el gobierno, acaben con la ley mordaza. Así que ley mordaza, en fin, todo el relato que hizo Óscar Matute, eso es lo que precariza a la ciudadanía. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia. No estás sola. También en las portadas de los periódicos, hoy en el periódico El País, el gobierno se apoya en la Unión Europea para urgir al Partido Popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bruselas aboga por una reforma pactada del Consejo. El gobierno renunció ayer a cambiar la ley para rebajar la mayoría necesaria en la elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo que le había pedido Bruselas instó al PP a cumplir su parte y negociar la renovación del órgano. El comisario europeo de Justicia llamó a los partidos a llegar un pacto para los cargos del Consejo primero y a reformar después el modo de elección de sus miembros, hoy en la portada también del periódico El País. Y una noticia extraordinariamente grave es uno de los anuncios de mayor número de despidos que hemos conocido en la banca. CaixaBank planea despedir a 8.300 personas en el mayor ERE de la banca. La ola de ajustes amenaza más de 15.000 empleos en el sector. CaixaBank plantea hoy a los sindicatos un recorte de 8.291 puestos de trabajo, un 18,7% de la plantilla, resultante de la fusión con Bankia. Se trata del mayor expediente de regulación de empleo de la banca española y el tercero mayor de una empresa española. El ajuste equivale a más de la mitad de la plantilla de Bankia previa a la Unión. Se centrará en el personal de oficinas que cerrarán 1.534, casi es un 30% de la red de oficinas. Los sindicatos mostraron ayer su rechazo frontal a este plan, a las condiciones previstas además para los despidos. El tiempo, el momento en el que se anuncia y se va a proceder a esto, es francamente malo, francamente dramático. La banca española ha emprendido un proceso de ajuste de plantillas, de despidos, de cierres de oficinas. El BBVA ha presentado un ERE para unas 3.000 personas, que su presidente Carlos Torres defendió ayer como necesario para garantizar la viabilidad de la entidad. También la AEB advirtió de que todavía hay margen para nuevos recortes de oficinas y de empleos, dado que España sigue figurando entre los países de Europa con más sucursales por habitante y el sector va camino de perder 15.000 puestos de trabajo este año. Ayer vimos a la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que si no hubiera habido fusión, la regulación de empleo en los bancos habría sido muy superior, pero es difícilmente defendible y, en todo caso, más allá de las necesidades que pueda tener la banca para mantener sus condiciones, sus beneficios, su negocio, no deja de ser un momento terrorífico para que esto suceda. Hoy está en la portada del periódico El País y al resto de los medios de comunicación no les venía bien hablar de este asunto, menos a La Vanguardia, que sí lo lleva también en su portada. CaixaBank propone un ajuste de 8.300 empleos. A mí esto de llamarle ajustes de 8.000 empleos, el despido de 8.300 personas, despido de 8.300 personas que se tienen que enfrentar ahora, habiendo trabajado en un sector como el de la banca, a buscar trabajo en una situación tan crítica como esta, tan difícil como esta, tan compleja y con tantas incertidumbres en todo el mercado laboral. Bueno, esto es La Cafetera. Bueno, otros asuntos que también encontramos en la actualidad. Ayer escuchamos a Lucía Muñoz de Unidas Podemos rechazando la propaganda nazi que se encontró en Sol. Escuchadlo primero. Señorías, si hablamos de juventud, lo primero que quiero hacer es, en nombre de Unidas Podemos, rechazar la propaganda nazi que me he encontrado en la estación de metro de Sol. Bueno, resulta que la formación ultraderechista Vox ha empapelado la Puerta del Sol y otros lugares emblemáticos de Madrid con carteles muy racistas, que va a investigar la Fiscalía para ver si detrás puede ocultar un delito de odio, pero el caso es que esta diputada quería rechazar esa propaganda. ¿Cómo era lo del cartel? ¿Cómo es este cartel, María? Bueno, hubo varias modificaciones. Pero bueno, el cartel original era un mena 4.700 euros al mes y tu abuela 426 euros de pensión al mes. Esto era lo que ponía el cartel original. Ponía ese texto. Que de hecho, muchos medios lo que hicieron fue contrarrestar la información y decir que evidentemente eso es falso. Los menores no perciben esa cantidad. Lo que pasa es que este partido lo que hace es jugar con que cada plaza de estos menores se supone que nos cuesta 4.000 euros. Pero claro, lo que pasó es que mucha gente lo que hizo fue modificar el cartel y poner cuánto nos costaba o cuánto nos ha costado a las arcas públicas el trabajo de Abascal. Pero más allá de eso, yo creo que la reflexión tiene que ser no caer en la trampa. La trampa es que empecemos a hablar de si estos niños, niñas y adolescentes, estos menores no acompañados tienen que recibir o no de dinero. O sea, si nos tienen que costar dinero o no. Es que claro que tiene que costar dinero. Es que tenemos que protegerles. No tenemos que entrar en ese debate. La protección de la infancia tiene que estar por encima de cualquier cosa. Y lo que sí es cierto es que hay un partido que se presenta a unas elecciones y que está señalando y criminalizando a menores de edad. El caso es que, en efecto, entran en el marco del debate, consiguen imponer que se hable de inmigración. España es mejor cuando acoge. Los españoles son mejores españoles cuando acogen a otros ciudadanos, a sus vecinos, a gente que viene pidiendo ayuda, como otros ciudadanos nos acogieron a nosotros cuando tuvimos que emigrar al exterior. De manera que todo se fundamenta sobre la gran mentira de la acogida. Pero es verdad que las mentes pequeñas, las mentes que no viajan, las mentes que no estudian, las mentes que no conocen la diversidad, que no conocen a los demás, que no conocen a otros, que no se relacionan con los demás, pues son mentes timoratas, temerosas, pequeñas, apocadas, que temen al diferente. Y a los que les preocupa nos van a robar nuestros trabajos, pero si vosotros, muchos de vosotros, los que defendéis esta idea, sois los explotadores. Bueno, pues es llamativo porque además las cifras evidentemente son falsas. Resulta que hay numerosos artículos hoy publicados, pero los menores extranjeros ni cobran 4.700 euros ni 600 euros al mes de la Comunidad de Madrid. Todo esto puede partir de un dato, de un error ni equivocado. La Comunidad Autónoma pagó 400.000 euros a una fundación para acoger a 16 menores durante seis meses. Fue una contratación de emergencia en el año 2020 y la cifra podría salir de ahí, pero es una cifra tramposa porque no es el dinero destinado ni dedicado a la acogida de los menores, que en todo caso a nosotros nos parece poca para acoger a una persona menor de edad, no acompañada, que se encuentra solo recorriendo el mundo sin sus padres y que lo que necesita es que los estados allí donde son recibidos les protejan y les defiendan como el resto de los ciudadanos. Así que esos bulos que circulan por la red y que hace circular la extrema derecha pero que recordaban ayer en efecto esa propaganda podría incluso suponer un delito de odio y lo está investigando en efecto la Fiscalía. Esto es La Cafetera. Porque como yo bien recuerdan en el chat las ayudas como dice Caidon no se dan por procedencia. Se dan por su condición de menor en todo caso por su condición de no acompañado pero no por cuestión de la procedencia del lugar al que se pertenezca o no se pertenezca. Pero en el enredesamiento de los datos en el juego de la trampa nos meten en el debate sobre si la inmigración es buena o mala que en todo caso a mí me parece un debate sano cuando se reivindica desde la parte positiva cosa que les pone a algunos muy nerviosos pero en efecto la inmigración es muy buena. Bueno, mientras tanto también ayer hubo una proposición en el una proposición de ley para que en el Código Civil los animales dejen de ser dejen de ser considerados objetos de propiedad cosas sino que empiecen a considerarse animales que sienten que tienen sentimientos que sufren. Si les digo que los animales no son cosas creo que la amplia mayoría de diputados y diputadas de esta Cámara estaremos de acuerdo incluso algunos consideran que es una frase absurda pero no no lo es no lo es ya que en nuestro Código Civil aún están considerados como tales pues de esto va esta proposición de ley de que de una vez por todas los animales sean considerados en nuestro Código Civil como seres sintientes seres dotados de sensibilidad por lo que esperamos que tenga el respaldo amplio de la mayoría de esta Cámara tal y como sucedió en el 2017. En un país que considera fiesta nacional la tortura a un animal en una plaza estos asuntos parecen incluso a día de hoy en un mundo desarrollado y moderno parecen todavía algo ajenos a las necesidades urgentes pero ayer recordaba también Juan López de Ural de que es una modificación de ley además de oportuna que nos equipara a otros países también de nuestro entorno. Que esta modificación legislativa será el primer paso para una nueva relación entre la sociedad española y los animales y esperamos efectivamente que esto no se quede aquí hay muchas otras propuestas que vienen por detrás entre ellas una ley de bienestar animal una modificación del código penal y otras cuestiones en las que iremos avanzando en nuestro derecho para que esté a la altura del resto de países europeos. Señorías señoras y señores esperamos que en esta ocasión nuevamente este texto cuente con el máximo consenso y que sea aprobado por la mayoría que realmente compartimos ese cambio que ha habido en nuestra sociedad que ya reconoce la importancia de esos animales con los que compartimos este planeta tan maltratado. Muchas gracias. En efecto un asunto un asunto que es una reivindicación histórica y que en todo caso se equipara a nuestro código civil al de otros países. Bueno más cosas aquí en la cafetera. Pues ayer quedó tramitado este asunto luz verde en el congreso de los diputados el pleno de la cámara con este asunto ayer luz verde a la tramitación de la norma por la que se modifica el código civil también la ley hipotecaria la ley de enjuiciamiento civil sobre el régimen jurídico de los animales para que sean considerados seres vivos dotados de sensibilidad para también que no se consideren como cosas como se recogen la actual regulación de los bienes del código civil en concreto el pleno de la cámara dio luz verde a esta tramitación de la norma por la que se modifica el código civil y también estas otras normas la ley hipotecaria la ley de enjuiciamiento civil sobre el régimen jurídico de los animales y una conquista en todo caso a la que se opuso también como podéis imaginar la extrema derecha una vez más bueno y más asuntos luego conversaremos con Pilar de la Peña también aquí en la cafetera sobre este juicio en Estados Unidos el policía el policía Derek Chubin declarado culpable de asesinato por la muerte de George Floyd los manifestantes se concentraban a las puertas del juzgado a la espera de la sentencia el jurado declaró culpable al policía que mató a George Floyd Derek Chubin puede ser sentenciado a 40 años de prisión la condena un hito en la lucha contra el racismo era muy esperada por los activistas el jurado declaró ayer a este policía de 45 años culpable de los tres cargos de los que se le acusaba por la muerte de este ciudadano afroamericano George Floyd en medio de una detención brutal el pasado 25 de mayo en Minneapolis el policía afrontaba tres cargos de homicidio en diferentes grados y podrá cumplir hasta 40 años de prisión si bien para alguien sin antecedentes como en su caso las penas más habituales rondan los 12 años dice hoy el periódico el país y medio para el delito más grave la sentencia ahora en manos del juez puede tardar semanas o meses la sentencia definitiva ya con la con la pena dictada y la muerte de Floyd recordáis que provocó una movilización global sin precedentes contra el racismo para muchos activistas la condena es un punto de inflexión en esta lucha fue por unanimidad del jurado we the jury in the above entitled matter as to count one unintentional second degree murder while committing a felony find the defendant guilty this verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1.44pm signed juror four person juror number 19 same caption verdict count two we the jury in the above entitled matter as to count two third degree murder perpetrating an eminently dangerous act find the defendant guilty this verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1.45pm let the first sound you hear be a beating heart speeding bright speeding bold mmm when your eyes come to me I'm humbled constantly a supernova in sight mmm who's in the rising and fall of the mountains in your breath there are dreams there are dreams remember your is the heart that paints the world very well podrán decir todos los periodicos del mundo lo que quieran secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvenience vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el banco mundial decía en el chat Pilar está viendo en el chat los comentarios de los oyentes de la cafetera dice Imandralf es la primera vez que un policía es hallado culpable de homicidio de un ciudadano afroamericano en Minnesota no sé si este dato es exacto pero en todo caso era una sentencia muy esperada también compleja porque no quiero ni imaginar la presión social era extraordinaria no quiero ni imaginar que hubiera salido absuelto esta situación a pesar de que los testimonios además de los tanto de la fiscalía como de los forenses han sido bastante claros bastante elocuentes pero en fin todos los elementos estaban sobre la mesa ¿no? Sí realmente bueno es verdad que digamos el jurado tenía una papeleta complicada por la presión que tenía alrededor por la repercusión que había tenido este caso tan tremenda pero realmente de hecho uno de los problemas a la hora de iniciar el juicio fue seleccionar a un jurado que realmente pudiera considerarse que era capaz de emitir un veredicto imparcial ¿no? que no se hubiera visto contaminado digamos o que no tuviera ya una valoración previa de los hechos en un caso que había sido tan digamos tan mediático y que había generado y que había generado tantísima repercusión y tantísimas protestas y bueno el hecho de que en apenas 10 horas el jurado haya sido capaz de llegar a un veredicto de culpabilidad en los tres cargos en los que estaba acusado el ex policía Derek Chauvin en los tres cargos ha sido declarado culpable que bueno que puede puede llevar a no tener antecedentes bueno no está parece que la pena será en torno en el caso de que sea la pena máxima 30 años de cárcel pero es verdad que el hecho de que la culpabilidad haya sido declarado culpable de los tres cargos es algo que ha sido muy celebrado en Estados Unidos y el hecho de que sea el primer policía pues condenado por homicidio a un ciudadano negro en Minnesota no te puedo decir exactamente si es es verdad que es un dato que se está manejando lo que sí te puedo decir es que hay ha habido pocas condenas en este caso desde prácticamente en todo lo que llevamos de milenio desde pues en los últimos 20 años apenas han sido 120 los policías declarados culpables y en este sentido por eso está pues generando en New York Times por ejemplo habla de de un un insólito una especie insólito tirón de orejas a la conducta policial no es verdad que que parecía que ya la indignación y la rabia que además es que lo habíamos comentado ayer mismo y estos días el juicio ha coincidido con varios casos de brutalidad policial con casos además grabados por muchas cámaras y que realmente han vuelto a poner bajo los focos pues este problema de racismo y de abuso policial en Estados Unidos que no es no es algo que realmente sea únicamente que realmente suceda únicamente en Estados Unidos es algo más generalizado por desgracia pero Estados Unidos es uno de los paradigmas y donde donde esto más sucede ahora está por ver que va a suceder realmente las explosiones de júbilo la celebración por este veredicto pues han sido muy llamativas en Estados Unidos se temía lo contrario de hecho había cierto temor en que en el caso de que fuera absuelto Derek Chauvin pues pudiera derivarse en otro en otro digamos en otro motivo de protestas de disturbios dado lo que llevó el asesinato hace casi un año pero bueno hay algunos algunos analistas que hablan de que puede ser un punto de inflexión y que de hecho el propio presidente Joe Biden lo ha reconocido así ha celebrado porque se habla de justicia pero va a volver a poner a Estados Unidos frente al problema tanto del racismo como de los abusos policiales quizá pueda llevar algún tipo de cambio en la conducta policial realmente muchos muchos ciudadanos lo están celebrando y están anunciando que esa va a ser digamos la batalla que van a que van a enarbolar a partir de ahora y que este este veredicto pues es un punto de partida también hay algunos analistas que avisan que como cualquier punto de inflexión pues es un momento que puede ser convulso y peligroso pero desde luego es un es un veredicto bastante histórico por la repercusión del caso y que bueno que seguro que va a dar va a provocar algún tipo de cambio en Estados Unidos ya veremos hacia dónde pero sí que hoy es portada además destacada en todos los en toda la prensa estadounidense buena parte de la prensa de la prensa mundial y claramente pues como te decía hay muchos que creen que puede ser un punto de inflexión y que realmente puede quizá empezar a cambiar algún asunto o a volver a poner sobre frente al espejo a Estados Unidos frente a este problema este problema que tiene que se une además al de la violencia las armas de fuego en fin son una serie de digamos de situaciones que ya arrastra a Estados Unidos desde hace décadas y que nunca se han llegado a afrontar dice Gori 567 dice hombre no parece que vaya a cambiar la conducta policial porque ha habido varios casos después incluso después de haberse producido esto y luego está ese debate es verdad que ha habido todos estos casos pero es cierto que históricamente ha habido muy poquitas condenas entonces el hecho de que este caso de tanta repercusión al final deriven una condena de los tres cargos en los que era acusado bueno pues quizá sí que pueda sentar una especie de aviso navegante es verdad que esto no va a cambiar de la noche a la mañana ni muchísimo menos y además se siguen produciendo y seguro que pues ayer mismo probablemente hubo algún otro caso de abuso policial ayer estaba viendo un vídeo por ejemplo de como algunos agentes de policía estaban reduciendo a un menor además que iba en bicicleta y no tenía un tipo de licencia que le estaban exigiendo y literalmente le tiraron al suelo y le esposaron es decir estas conductas no van a cambiar de la noche a la mañana pero cada vez son más señaladas y son puestas pues en evidencia y en este sentido pues sí que puede quizá pues derivar en algún tipo de al menos de protocolos o de mayores castigos a estas conductas esto está en la fotografía imagen de portada en buena parte de la prensa mundial además fue muy recibido claro el movimiento Black Lives Matter se extendió por todo el mundo es una cosa muy paradójica porque no deja de ser un problema básicamente relacionado con la violencia policial en Estados Unidos aunque todos diferentes países del mundo vieron allí reflejadas también los excesos policiales que se producen racistas en buena parte del planeta pero esto corrió como la poldora ayer la sentencia bueno la sentencia no está todavía este es el pronunciamiento de los el jurado este es el fallo del jurado es decir ahora el juez es el que tiene que dictar la sentencia ayer el fallo del jurado fue muy bien recibido socialmente allí lo que sí da la impresión es que a la gente le ha parecido que era digamos que estaba a la altura del reto si realmente lo que se considera un poco es que se ha hecho justicia lo que decía un poco Joe Biden esa sensación claro a pesar de que la defensa de Derek Chauvin había intentado sostener la versión de que George Floyd había fallecido por problemas cardíacos y por haber pues había consumido una serie de drogas ese día realmente era difícil sostenerlo cuando hay imágenes que se veía la rodilla del policía realmente sobre la sobre la garganta de George Floyd durante nueve minutos en este sentido pues al final las pruebas han sido tan abrumadoras que realmente probablemente no se hubiera entendido socialmente un veredicto exculpatorio pero aún así ha habido otros casos bastante mediáticos en los que no se ha producido este veredicto y esta condena con lo cual sí que socialmente ha sido realmente recibido y también te decía como cierto alivio porque existía el temor de que una nueva bofetada en la cara de la comunidad negra que se había movilizado hasta este punto de otras minorías pues podía realmente derivar en otra explosión de ira y realmente de disturbios oye ha habido una importante reunión de alto nivel entre Irán y Arabia Saudí se han vuelto a reunir llevaban años con las con las relaciones rotas ¿no? Sí la verdad es que esta es una noticia en realidad no ha sido totalmente reconocida por las partes ha sido difundida por el Financial Times este fin de semana pero se trata de una reunión que en teoría han tenido una digamos unas conversaciones discretas que habrían mantenido en Bagdad representantes de Irán y de Arabia Saudí que se interpreta como una especie de inicio del deshielo y que tiene una enorme importancia para la situación en Oriente Medio algunos analistas lo vinculan con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden y con un cierto cambio de paradigma en Oriente Medio por este hecho ¿no? y que digamos podría llevar a una serie de cambios realmente el hecho de que Irán y Arabia Saudí que son además dos países que históricamente pues han mantenido un cierto antagonismo hay que recordar que bueno Arabia Saudí pues es un poco digamos se atribuye un poco el liderazgo del movimiento digamos del Islam Sunni mientras que mientras que Irán es un poco el paradigma y el paladín del Islam Chií entonces arrastran este conflicto entonces históricamente habían tenido siempre han tenido siempre una serie de enfrentamientos pero desde desde principios de 2016 habían roto las relaciones y estos cinco años en los que han pues realmente no han mantenido al menos que se conozca ningún tipo de reunión y de negociación han coincidido además con la presidencia de Donald Trump no ha sido realmente la presidencia de Donald Trump la causa porque al final la ruptura se produce por la ejecución en Arabia Saudí de un conocido clérigo chií y realmente que luego derivó en una serie de represalias y de respuestas que provocaron esta ruptura de relaciones pero si es verdad que esta ruptura o que digamos el hecho de esta congelación de las relaciones diplomáticas coincidió con el con el mandato de Donald Trump y ahora realmente se puede iniciar una nueva una nueva etapa las fuentes digamos tanto sobre todo las fuentes saudíes no han reconocido del todo esta esta reunión las las iranís han sido más ambiguas con lo cual los analistas dan por hecho que si se ha producido y realmente lo que se espera es que quizá pueda ayudar o reforzar las posibilidades de lograr acuerdos en algunos en algunos asuntos que están sobre la mesa por ejemplo la situación en Irak y sobre todo en Yemen donde sigue esta guerra que ha provocado tantísimo sufrimiento y que a pesar de la poca atención que se le presta desde el punto de vista internacional pues sigue produciéndose también se considera que esta decisión podría favorecer el acuerdo nuclear con Irán en cualquier caso es una reunión es una noticia que trae cierta esperanza y que podría indicar un cambio en algunos de los movimientos y digamos del tablero este de la geopolítica mundial oye ha habido un capítulo también interesante en la actualidad internacional por el que te quiero preguntar la muerte del presidente del Chad herido cuando estaba al frente de una batalla contra los rebeldes eso es por lo menos lo que han dicho en ese ejecutivo acababa de ser elegido aunque era un autócrata digamos que bueno pero si dicen que puede suponer todo un terremoto para África sí porque realmente Chad es un país bastante grande y bastante clave para la estabilidad en la zona y Idris Devi que es el presidente de Chad que llevaba además en el puesto llevaba en el poder en Chad desde 1990 es decir más de 30 años llegó por un golpe de estado pero bueno se sometía a unas elecciones más o menos democráticas a lo largo de estos años y precisamente el pasado 11 de abril hubo elecciones en las que fue reelegido con el 80% de los votos se trata de un militar que bueno que siempre había además pues digamos cultivado un poco esa imagen de militar de seguir con las votas puestas y en este sentido irónicamente ha encontrado la muerte al menos según lo que han confirmado desde Chad precisamente en un gesto de estos de intentar defender ese papel de militar con las votas puestas parece ser que hubo precisamente a raíz de las elecciones hubo ciertos movimientos y una serie de operaciones por parte de los rebeldes del movimiento que en Chad se llaman los rebeldes del FAC que es el frente para la alternancia a la concordia que habrían protagonizado una serie de enfrentamientos con el ejército y Idris Devi se habría desplazado a este frente y había resultado herido en este enfrentamiento el pasado fin de semana y finalmente habría fallecido en esta circunstancia ya te digo que ha sido una noticia que ha sorprendido acababa de ser reelegido en estas elecciones y realmente era un hombre que llevaba 30 años al frente del país con lo cual había logrado o había garantizado una cierta estabilidad ahora mismo se ha nombrado un consejo militar que será el encargado de gestionar el país al frente del cual está su hijo se ha decretado el toque de queda y una serie de medidas para intentar controlar los posibles disturbios porque el hecho de que haya muerto en este enfrentamiento con los rebeldes indica que la situación quizá no está tan controlada como se podría pensar desde fuera y desde luego hable una situación de incertidumbre y de cierta tormenta política y social en este país que no parecía ser un foco de inestabilidad en los últimos años y que quizá podría protagonizar mayores noticias y preocupantes además para el futuro vamos a seguir aquí en la cafetera sabéis que habíamos anunciado vamos a conversar enseguida con Antonio Turiel es un científico que ha colocado el foco en un elemento reuniendo los datos que están a disposición de la gente pero ha sido de las pocas personas que ha tenido la habilidad suficiente para detectar los grandes riesgos que acontecen a la producción energética y por lo tanto el desarrollo somos uno de los defensores de esta teoría del decrecimiento de la necesidad de replantearnos la manera en la que consumimos la energía y como todo eso afecta también a la economía global enseguida hablamos con Antonio Turiel aquí con Pepe Romero entre la audiencia de este programa ha sido fíjate una reivindicación clásica en el programa conversar con Antonio Turiel es doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid es experto en oceanografía investigador del CSIC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tiene un blog muy reconocido de Oil Crash que ofrece una visión yo diría bastante valiente y bastante alternativa sobre la crisis energética a la que nos enfrentamos y claro me decías Pepe Romero muy buenos días me decías y además es una entrevista obligada en la cafetera sí hombre hay mucha gente que la venía pidiendo y yo creo que es muy interesante y advierto que a mí Fernando me ha dejado el papel de abogado del diablo y Antonio me humillará pero bueno es un riesgo de corro ¿sabes lo malo? que el papel lo has elegido tú solo lo cual indica que si te gusta el diablo para defenderle tú sabrás con qué compañías andas pero en efecto el reto el reto es enorme porque Antonio Turiel muy buenos días buenos días ¿qué tal? es un reto gigantesco porque te hemos escuchado con mucha recurrencia alertar sobre el la enorme complejidad del modelo cómo está sostenido sobre los combustibles fósiles que están en clara decadencia dices ya hemos sobrepasado el peak oil el momento en el que la producción está empezando a suponer un problema la producción de estos combustibles y la economía sin embargo ni los gobiernos del mundo han reaccionado ante una evidencia como esa sobre la que no hay más que mirar los datos ¿no? efectivamente el gran problema que nos enfrentamos ahora mismo es que el petróleo crudo convencional ya tocó el máximo en el 2005 hemos puesto otro tipo de hidrocarburos que no son tan buenos y que en particular por ejemplo en algunos no valen para hacer diésel tenemos una caída de la producción de diésel desde el 2015 y ahora empieza a manifestarse en escasez de plásticos y en escasez de otras materias primas que requieren el diésel para su producción y hasta ahora pues bueno hemos hecho como que no pasaba nada pero ahora nos estamos empezando a preocupar porque vemos que faltan materias primas para hacer muchas cosas Tienes un libro que se llama Petrocalipsis crisis energética global ¿cómo no la vamos a solucionar o cómo la vamos a solucionar? y allí desmontas y analizas muchas de las alternativas que se plantean para vivir en un mundo sin petróleo y recientemente publicaste también un post en tu blog analizando el proyecto de ley de cambio climático de transición energética dices que la ley está bien en muchos aspectos una ley valiente pero que llega tarde y destacas que la transición tecnológica a la que se refiere va a ser casi con toda probabilidad un retraso tecnológico que no va a generar más competitividad ¿esto cómo lo argumentas? Bueno el motivo es conocido desde hace tiempo y de hecho cuando yo estuve en el Senado fue una persona que representaba a los grandes consumidores de energía y dejaba claro que con energías renovables no pueden ser competitivos las energías renovables pueden dar los sistemas de captación de energía renovable pueden dar mucha energía pero no quiere decir que puedan dar tanto como hemos estado sacando los combustibles fósiles ni tan versátiles más cara es menos competitiva entonces la adaptación no es una adaptación a mejor es una adaptación a peor porque no nos queda otra manera de hacerlo entonces pensar que va a haber un progreso económico que va a haber una mejora que va a seguir habiendo crecimiento cuando en realidad la base energética va a disminuir y su calidad y versatilidad va a disminuir pues esas trampas a los solitarios a engañarse lo que tenemos más bien que hacer es adaptarnos a una situación sobrevenida en la que no nos queda más remedio que intentar jugar las cartas que nos vienen Pepe una pregunta porque el tema que tiene que ver con las nuevas energías con las energías renovables en tus análisis tienes en cuenta toda la mejora brutal que dicen que hay en la parte de energías fotovoltaicas pues le dice que se está siguiendo en que en este tipo de energías se está produciendo un poco el fenómeno de la ley de Moore que se produjo en su momento en la computación y que incluso y esto afecta tanto a la eficiencia como a la ocupación de terreno ¿esto lo tienes en cuenta o es que tú no crees que realmente se vaya a producir esos avances radicales en la mejora de la tecnología? A ver los avances siempre se han producido de todas maneras déjame que te diga una cosa yo trabajo mucho para la agencia espacial europea y justamente quien más ha hecho esfuerzo por desarrollar la tecnología fotovoltaica son las agencias espaciales porque los satélites es el único recurso que tienen es un poco engañoso decir que es una tecnología nueva cuando tiene más de 60 años de antigüedad cosa que por cierto también le pasa a la fotovoltaica es decir estas tecnologías han hecho sus curvas de desarrollo tienen todavía potencial para la mejora pero tampoco es infinita y en el caso concreto de la fotovoltaica es bien conocido cuáles son los límites fijados por razones termodinámicas y de estructura de materiales que bueno que no se pueden sobrepasar y las tecnologías que se están probando ahora son las mismas que se probaron hace 20 años y el gran problema es que no se puede conseguir escalarlas comercialmente de todas maneras en el caso concreto de la fotovoltaica una parte importante de los costes tiene que ver con lo que es la propia instalación es decir todo lo que tú tienes que preparar alrededor de ella el hecho que producen corriente continua la tienes que convertir en corriente alterna y toda una serie de factores técnicos con lo cual incluso aunque tuvieras una eficiencia de 100% en la conversión de la energía solar de la electricidad aún así el rendimiento de las placas sería mediocre y en cualquier caso estamos lejos del 100% con lo cual si no evidentemente que lo hemos traído en cuenta ¿crees que ese objetivo que se ha fijado de que el 74% de la energía eléctrica sea renovable en el año 2030 puede ser alcanzable? Es que esta pregunta tiene un poco de trampa porque todo depende de cuánta es la cantidad de energía eléctrica que vamos a producir en 2030 porque si tú tienes un proceso de disminución de la disponibilidad de combustibles fósiles al final puede pasar que lo que te quiere es la energía renovable e incluso podría llegar a ser del 100% por decir algo pero claro con mucha menos energía total o sea ese porcentaje sobre qué se aplica yo no lo veo imposible yo no veo no veo una cosa que es planteable aunque hay que tener en cuenta que cuando se instalan masivamente sistemas de producción de energía renovable como han podido comprobar en Alemania empieza a aparecer una serie de problemas que no se habían contemplado inicialmente que no solo son la intermitencia de estas fuentes el hecho de que no siempre dan energía sino otros problemas que por ejemplo imposibilitan hacer conexiones transcontinentales como es la inestabilidad de la red cuando tú tienes una producción muy distribuida es muy difícil conseguir algunos aspectos técnicos en particular la sincronización de la frecuencia de producción y eso al final hace que la red se vuelva inestable este problema es tan grave que en enero de este año hubo un momento que se tuvo que cortar toda la conexión entre Europa del Este y Europa del Oeste porque estuvo a punto de caer toda la red eléctrica justamente por este problema de inestabilidad que tiene que ver con el hecho de poner muchos sistemas muy distribuidos por eso ahora se incide más en otras alternativas de aprovechamiento de energía renovable como el hidrógeno antes de pasar al hidrógeno tú te has mostrado también muy escéptico o sea hay un elemento que tiene que ver con lo que tú decías con lo que decía Fernando al principio de que no ves que pueda haber un crecimiento económico alrededor de la transición energética del nuevo modelo económico España está apostando mucho por el coche eléctrico y tú te muestras muy escéptico entonces si quieres cuéntanos un poco esto bueno con el coche eléctrico hay toda una serie bastante larga de limitaciones que implican que claramente no es un modelo escalable al tamaño actual es decir no podemos plantearnos que vamos a tener 26 millones de coches eléctricos como ahora mismo tenemos 26 millones en España de coches con motor de combustión interna hay cosas que son muy simples si uno mira la producción actual de litio y bueno pues cuesta escalarla se ha hecho grandes esfuerzos pero cuesta aumentarla pero claro el litio va a su ritmo hay unos procesos para hacerlo y no es fácil conseguir que se produzca mucho más deprisa aparte que hay unas reservas limitadas con la producción actual de litio si lo destinásemos todo a producir coches eléctricos eso quiere decir que te olvidas de móviles portátiles tablets y todos los sistemas de backup de los grandes datacenters y demás podrías producir alrededor de 8 millones de coches eléctricos al año el año pasado se produjeron 80 millones de coches en total hace dos años todavía se producían 100 millones en el mundo hay 1.401 millones de coches a este ritmo sustituirlos todo requeriría 175 años bueno yo creo que solo mirando la restricción que impone el litio es bastante evidente que no es un modelo que se pueda escalar pero es que después hay otros metales que se necesitan que son todavía más escasos y críticos como el cobalto como el de bime y demás aparte todo el esfuerzo de infraestructura que se tendría que hacer para poder puntos de recarga aparte bueno pues las capacidades que tendrían las familias de tener de poder realmente recargarlo en casa etcétera etcétera yo creo que es un modelo inescalable es un modelo que estará disponible básicamente para la gente bueno con renta alta no para la mayoría de la gente y las baterías porque perdón y no es para que te extiendas mucho pero se habla es verdad todo el mundo reconoce el problema del litio y se habla también de las baterías de estado sólido ¿crees que son una alternativa o no? esto es como los supercondensadores o muchas otras tecnologías que hace ya tiempo que se están ensayando ¿no? bueno el gran problema es sacar los prototipos de los laboratorios y convertirlos en prototipos comerciales y cuando tú intentas escalar te das cuenta de que tienes restricciones a nivel de materiales porque también hay cuestiones relacionadas con los materiales que se necesitan y luego la capacidad realmente de la implementación masiva que sea lo suficientemente segura etcétera etcétera pensad que retener la electricidad que por definición es algo dinámico en movimiento en un sitio o sea de manera estática es algo bastante complejo ¿no? y entonces bueno no es de extrañar que al final uno de los grandes problemas que hay con las baterías es que la cantidad de energía que tú puedes tener dentro de ellas es bastante limitadita ¿no? esto y todas las otras complicaciones pues la fabricación materiales y luego el uso propio de lo que es el vehículo es muy complejo Pepe que está muy está muy interesado en la nuevas formas de producción de energía el hidrógeno te voy a dejar Pepe que hagas una alusión a esto pero déjame que te pregunte una cosa Antonio porque se está repitiendo en el chat del programa los oyentes de la cafetera una frase de Antonio Turiel el capitalismo ya no es viable y cuanto más tiempo se intente mantener peor será bueno el capitalismo tal y como lo entendemos hoy en día es un sistema económico que necesita el crecimiento lo más importante es lo que se llama la tasa de regeneración del capital que en suma viene a ser el interés el interés compuesto cuánto dinero gana el capital por el hecho de existir y que además el problema es que como es un porcentaje tanto más grande es el capital tanto es más grande la cantidad de dinero que se tiene que ganar eso es lo que nos aboca al crecimiento sin freno pero ¿qué pasa? vivimos en un planeta finito que tiene una capacidad finita de absorber los residuos de nuestra actividad y que tiene una capacidad finita de darnos recursos para hacer las cosas tenemos un sistema económico orientado al crecimiento y hay que incrementarlo todo el consumo y los residuos y evidentemente llega un momento que algo revienta que algo no puede mantenerse ahora mismo estamos hablando de un problema de disponibilidad de recursos energéticos pero hay problemas de disponibilidad de otros recursos también y están todos los problemas ambientales que estamos generando que ahora sabemos todos y al final bueno pues algo algo tiene que reventar algo tiene que ceder entonces tener un sistema económico cuyo objetivo es crecer en un planeta finito me parece a mí que no tiene demasiado sentido una muy rápida sobre el hidrógeno primero un poco de pedagogía para todos porque se habla del hidrógeno como una de las grandes se habla de inversiones brutales en Europa se dice que se van a invertir 430.000 millones de euros en los próximos 10 años se dice y bueno lo dicen fuentes pseudo oficiales o gente que está en esto que va a suponer el 25% de la energía de demanda en el año 2050 sin embargo tú también te has mostrado bastante escéptico dices que esto es una quimera y entonces lo que te voy a pedir aquí es primero que haga la pedagogía que expliques la diferencia entre hidrógeno gris marrón azul y verde y después que expliques por qué tú consideras que esto es una quimera a ver lo del hidrógeno tenemos que pensar que actualmente ya se produce hidrógeno pero no con usos energéticos sino fundamentalmente para fertilizantes y otros usos industriales y este sería lo que se llama el hidrógeno gris que este es el hidrógeno que sale del gas natural se pasa por un proceso químico que se llama reforma del metano que lo que hace es convertir eso en metano el gas natural lo convierte en hidrógeno que se utiliza inmediatamente porque más hidrógeno es un gas con un manejo bastante difícil porque se llama gris porque hay emisiones de CO2 pasa lo mismo con el marrón cuando tú lo obtienes el carbón y cosas así tú no puedes evitar que haya unas emisiones de CO2 que justamente se supone que es lo que querrías evitar el hidrógeno azul es hacer lo mismo pero capturas el CO2 cosa compleja por cierto y lo inyectas en un reservorio subterráneo y lo metes allí con la esperanza de que nunca haya ninguna grieta de ese reservorio que no se libre nunca la atmósfera con lo cual en principio has quitado el problema de las emisiones de CO2 sigues utilizando un recurso agotable un recurso fósil como es el gas natural el carbón lo que sea pero por lo menos no tienes emisiones de CO2 y tienes este hidrógeno aquí y la última manera de producirlo que se comenta bueno hay varias más pero la que más se comenta es el hidrógeno verde que en el fondo lo que tú dices es yo cojo electricidad de origen renovable porque aunque sea verde todo esto y hago pasar una corriente eléctrica por una copeta de agua y lo que consigo de esta manera es romper la molécula de agua que la molécula de agua consta de hidrógeno y oxígeno y de esta manera puedo separar el hidrógeno y entonces la manera de producirlo en ese sentido está completamente libre de emisiones y no depende de un recurso natural agotable como son los combustibles fósiles porque es una quimera claro porque es una quimera porque no das ninguna posibilidad al desarrollo de ese vector energético como dice Pepe a ver lo que es una quimera es pensar que vamos a poder mantener toda la sociedad basándonos en el hidrógeno en primer lugar porque ya como he comentado el hidrógeno no es una fuente de energía es un vector energético es un sitio donde guardar energía en el proceso de conversión si estamos pensando sobre todo en el hidrógeno verde que es fundamentalmente lo que se piensa de cada futuro tú tienes unas pérdidas simplemente por la conversión del agua a hidrógeno de entre el 30 y el 50% de la energía que has utilizado para hacer la electrólisis y en condiciones industriales más bien estás más cerca del 50% que el 30% con lo cual ya pierdes la mitad de la energía si tú dispusieras una grandísima cantidad de energía esto no te importaría pero es que el potencial renovable es limitado es que esta es la otra cosa que no se comenta es decir las fuentes de energía renovable pueden dar muchísima energía pero esta energía no es infinita y de hecho no llega ni a cubrir lo que actualmente estamos consumiendo yo de acuerdo con ciertos estudios lo que estimo es que podría estar alrededor del 40% lo que estamos consumiendo actualmente de todas las fuentes de energía con lo cual claro dices no tengo tanta energía como tenía antes y en el proceso de transformación de hidrógeno pierde una cantidad bastante grande del orden de la mitad pues dices bueno aquí ya tienes un problema serio tienes que plantearte entonces para qué lo vas a usar porque no te va a subrar energía y no deberías utilizar el hidrógeno para todo pero es que encima al final dependiendo del uso final de este hidrógeno puedes tener todavía pérdidas mayores ¿por qué? porque almacenar los complicados y costosos requieren energía encima se escapa poco a poco de los depósitos en los que se encima si lo que pretendes es mover un motor con hidrógeno entonces las pérdidas todavía son mayores tienes otra pérdida de otro 50% con lo cual te quedas al final con el 25% de energía original etcétera etcétera que en principio debería usarse a una escala masiva sin embargo a nivel de Europa sí se está pensando en hacer una implantación masiva del hidrógeno porque lo que se está pensando es que sea el combustible de sustitución del diésel todavía saben perfectamente que el diésel va de capa caída y aquí la cuestión final que hay es que como evidentemente el potencial renovo de Europa no da para producir una cantidad de hidrógeno que pudiera sustituir completamente al diésel obviamente a nivel de Europa lo que se está pensando es extraer este hidrógeno de otros sitios importados de Europa explicas que hay una crisis energética en ciernes si no estamos ya siendo impactados por ella ¿cómo crees que afectará todo eso a nuestros hábitos de vida? te he escuchado en alguna conferencia incluso defender que puede acarrear consecuencias muy graves para las sociedades porque habrá gobiernos que se adapten gobiernos que no se adapten pero en nuestros hábitos cotidianos movilidad dieta etcétera ¿qué consecuencias puede tener esta crisis energética? todo depende del camino que decidamos seguir en la transición el problema es que actualmente lo que se está discutiendo como vías de transición son vías falsas son vías que están apostando por un modelo tecnoindustrial de gran escala que no es evidente que eso se pueda mantener nosotros yo siempre lo digo es perfectamente posible tenemos conocimiento y técnica suficiente como para poder mantener un nivel de vida muy semejante al actual incluso en algunos aspectos mejor aunque con un estilo de vida diferente por ejemplo no tendríamos coche no tendríamos lavadora en casa la compartiríamos quizá no tendríamos de vera en casa también la compartiríamos en el blog o lo que fuera bueno hay una serie de cambios que al final realmente no tienen por qué incidir en el nivel de vida se podría hacer más equitativamente el problema es que si tú te empeñas a intentar mantener el modelo actual con el estilo de vida actual el gran riesgo que tú tienes es caer en modelos posautoritarios o incluso fascistas ecofascistas a veces se dice para poder llegar a hacer lo que se pretende hacer entonces por ejemplo en particular una cosa que a mí me preocupa mucho Europa claramente está apostando por una vía neocolonial respecto a los recursos energéticos de África este aprovechamiento de la energía que produciría África transformar al hidrógeno y traerla a Europa para poder mantener la matriz industrial aquí y se amano bien incluso haciendo recurso a la fuerza militar entonces yo creo que este es el otro tipo de modelo que se puede imponer y el gran problema de estos modelos es que como al final estás intentando mantener un gigante que tiene pies de barro y que depende de muchas cosas que en cualquier momento pueden irse al garete y fracasar el riesgo de colapso de un colapso sistémico de un colapso de la sociedad de una destrucción total de la estructura social es mayor cuanto más compleja sea tu estructura social cuanto menos adaptación a los límites que te impone el planeta tengas más probable que se produzca un colapso como otras veces en la historia la humanidad se han producido es que aquí también tenemos la rogancia de pensar que una cosa así no nos podría pasar cuando es algo muy repetido a lo largo de la historia de la humanidad entonces para mí ese es el riesgo principal si no entendemos en qué momento estamos y qué tenemos que hacer podemos acabar realmente muy mal Antonio Turiel es un gusto es un privilegio y además sabes que eres muy querido entre la comunidad de oyentes de este programa te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada muy buenos días mucha suerte un placer y gracias por el tiempo que nos has dedicado Fernando Pepe queda la pregunta de siempre si lo sé lo sé porque además como habíamos dicho como cada miércoles colocamos aquí el foco en donde se sitúa ese límite de contaminación emitida hacia la atmósfera que nos va dando ese dato Pepe Romero como estamos ha evolucionado seguimos seguimos igual el nivel el 14 de abril en el aniversario de la república de CO2 era de 418,32 partes por millón a este ritmo llegaríamos al umbral el 7 de junio del 2030 faltan poco más de 9 años es un punto de no retorno dentro de 9 años en materia de contaminación en lo que se refiere a la contaminación como no demos la vuelta pues tenemos problema como veíais en la conversación con Antonio Turiel tenemos varios frentes abiertos no es el único frente complejo que tenemos por delante Pepe Romero gracias ha sido un placer también compartir este rato con Antonio hay que agradecer el tiempo que ha dedicado el programa y el que me ha dedicado a mí porque hemos estado hablando ayer un rato largo y ha sido un verdadero placer muchas gracias a todos venga adiós hasta luego ante Dios todopoderoso Venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas del domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres detaché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caños el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis bueno pues empezamos la agenda de la cafetera con un tema que nos queríais que queríais que centrásemos como imagen de portada se trata del caso que nos viene ocupando desde hace mucho tiempo el tema del alquiler y es que varias organizaciones han pedido por carta al ministerio al gobierno que regule los precios del alquiler pero no solamente eso hay que decir que el precio del alquiler ha subido un 50% en solo cinco años y que hay 3,4 millones de viviendas vacías según el último censo de 2011 por eso por esta situación hacen una serie de recomendaciones al gobierno por ejemplo piden que la vivienda sea considerada un derecho subjetivo también que haya un parque social de viviendas para asegurar el derecho a la vivienda que en el caso de las personas que sean desalojadas se les dé una vivienda alternativa adecuada y además dicen que los jueces tienen que tener en cuenta la situación personal de estas personas que tienen riesgo de perder su vivienda antes de ser desalojadas para conocer la situación también que haya estadísticas que lo que hagan es desagregar por sexo por edad los datos de las personas que pueden perder su vivienda que están en riesgo de perder su vivienda y sobre todo que se controle los precios del alquiler y que se sigan las recomendaciones de Naciones Unidas que ya ha dicho que España ha vulnerado el derecho de la vivienda pero luego también nos pedíais que hablásemos de los datos del CIS según el último barómetro bueno tratamos muchos temas pero uno de ellos es cómo nos está afectando la pandemia es verdad que el 82% dice que sí que quiere vacunarse pero también es verdad que cerca del 82% dice que le está afectando a su vida personal la pandemia en concreto pues por ejemplo estar distanciados de sus seres queridos las restricciones de movimiento que estamos viviendo y también cómo la pandemia está afectando a nuestro trabajo y a nuestra economía personal incluso también está afectando a las relaciones sociales más del 70% decía que está afectando muchísimo a sus relaciones sociales y para terminar nos damos a una información que también tiene que ver con el CIS y es un dato curioso porque cerca del 90% más del 90% de los españoles y de las españolas estarían a favor de legalizar la marihuana para uso médico estos son datos del CIS es verdad que la cosa cambia cuando se habla de la venta de marihuana en general porque hay una gran división un 49,7% estaría a favor de esa venta de marihuana en establecimientos y un 40% estaría en contra sobre todo ¿quiénes estarían más en contra de esta venta de marihuana? pues las personas más mayores los mayores de 65 años los votantes de partidos conservadores y también las personas que se consideran católicas entre los datos curiosos pues los votantes más reticentes son los del partido regionalista de Cantabria y los del partido popular que son más reticentes incluso que los votantes de Vox y los votantes de la CUP son los que están más a favor de legalizar la venta de la marihuana y le siguen los de Bildu Unías Podemos y Esquerra Republicana y luego también como último dato curioso es verdad que los votantes de Ciudadanos y del Partido Socialista sí estarían a favor de la venta de marihuana aunque bueno con una mayoría más ajustada de cerca del 50% así que sí hay consenso para legalizar la marihuana para uso médico más del 90% de los españoles y no tanto cuando se habla de la venta de marihuana en establecimientos a nivel general Bueno, no tanto no tanto más de has dicho un 47% frente a un 40% ¿no? Un 49,7% cerca del 50% Uy, para los grandes temas siempre hay consenso hay más división Para los grandes temas siempre hay consenso Bueno, vamos a hacer una cosa vamos a despedir este bloque del programa sabéis que tenemos una primera parte del programa que es un bloque informativo y luego lo que hacemos es hacer una pequeña pausa para que puedan desconectar las emisoras que se conectan a la cafetera a través de la FM y continuamos aquí en internet despedimos a los oyentes de la FM seguimos aquí que tenemos que hablar con César Dos Santos ahora mismo César Dos Santos en esta sobremesa del día 21 de abril del año 2021 aquí en la sobremesa de la cafetera bueno, vamos a llamar a César Dos Santos porque queríamos hablar de la comunidad más hoy se tiene que marchar rápido raudo y veloz César Dos Santos que tenía compromisos y al que le vamos a preguntar ahora César Dos Santos muy buenos días buenos días ¿qué tal estáis? hoy pues teníamos muchas ganas de hablar contigo mira lo tengo que contar yo sé que es una cosa particular y privada tuya pero lo tengo que contar César tiene que salir zumbando porque van a vacunar a su madre a continuación entonces como hay algo de pedagógico pero además decía César es que quiero acompañarla en este momento pero también nos permite visualizar un poco la salida de todo este tiempo tan extraño que estamos viviendo pues digo lo tengo que contar César o sea que me pones ahí como para visualizar por si alguien no sabe que están vacunando a gente ¿no? me parece bien tu ejemplo para que lo visualice para que diga ah está ocurriendo César Dos Santos es nuestro sí bueno no te quiero preguntar más no me atrevo ya después de decirme eso no, no, todo bien no vamos ahora en media horita o no así vamos lo que tardemos en contar lo que está ocurriendo en la audiencia cafetera y luego nos vamos a por la vacuna espero no que no caerme de camino o allí me entran la vacuna porque yo soy bastante aprehensivo la verdad pero bueno todo irá bien todo irá bien yo también era muy aprehensivo y luego todo eso lo tuve un baño de como se dice no sé como se verbaliza eso tuve que acostumbrarme por la fuerza bruta entonces en 24 horas después de una sucesión de acontecimientos dolosos ya me acostumbré a la cosa hospitalaria inyecciones jeringuillas y todas esas cosas ya lo superamos sí te acostumbras a todo hasta que te pilla con el pie cambiado es que yo yo hoy un poco voy acelerado pero te voy a contar una cosa una vez sin resumen fui a acompañar a mi madre a unas pruebas médicas al hospital y cuando salieron las pruebas me dijeron tu madre se tiene que dar ingresada porque porque le hemos visto unas cosas y tal y claro yo no me esperaba y le dije a la doctora vale pero yo me voy a caer y lo siguiente que recuerdo es mi madre al lado mío yo en una camilla yo con un montón de cables y todo alrededor y oxígeno y todo mi madre con una cara de susto que te cagas que supone que era ella a la que iba a acompañar yo y encima llega el médico y yo tenía puesto una pegatina que ponía acompañante y me la quita y se la pone a mi madre con lo cual yo digo vaya equipo que hacemos aquí que tal me siento muy identificado o sea siéntete acompañado porque me siento muy identificado oye nuestro embajador ante la santa audiencia de la cafetera César dos Santos en primer lugar el saludo aleatorio PSS pues hoy el saludo va para María Pérez y ¿por qué va? porque es una persona que es siempre muy activa en el grupo del hashtag de la cafetera sabéis que tenemos que es un grupo que tenemos para para ir sugiriendo hashtags cada día a diario y es una comunidad muy activa ayuda mucho a generar los hashtags que se eligen cada día en el programa y así que bueno he pensado que ser activa en este grupo tan activo pues que ha activado para María el saludo aleatorio de esta semana pues mira el saludo aleatorio además muy merecido porque en efecto gracias a todos los que formáis parte del grupo hashtag porque muchas veces servís de inspiración otras en ocasiones directamente sois los que elegís el hashtag del programa del día siguiente y en ocasiones nosotros que estamos buscando a lo mejor poner el foco en un asunto concreto pero siempre tenemos esas sugerencias del grupo hashtag que están ahí discutiendo en Twitter sobre palabras que pueden ser importantes para visibilizar a través de ese hashtag que llega a tener 10 y 12 millones de impresiones o sea que que es muy importante elegir bien las palabras para son auténticos influencers además que son muy muy ingeniosos y muy activos y un aplauso aquí para para ese grupo representado en este caso por María Pérez en el saludo vale vale más cosas cosas de nuestra comunidad pues queremos comentar una cosa de María Rosario Alonso Curieses que nos escribió pues yo creo que hace dos o tres días al buzón de la resistencia y nos decía hola me acabo de hacer mecenas como de momento estoy viviendo fuera de España no os preocupéis por mandarme el pack de bienvenida cuando vuelva en verano os daré la dirección para que me lo enviéis a Bilbao el pin de la cafetera dice que ya lo tiene esto porque lo comento pues porque le quería decir a María Rosario que si está fuera de España que se anime a unirse al grupo de expatriados de la cafetera que ya sabéis que yo soy bastante fan porque son muy activos o sea soy fan de todos ojo de todos los grupos de la cafetera pero este es que es especialmente activo este siempre tiene cosas que contar entonces María Rosario si nos estás escuchando te animo eso a que seas parte de los expatriados que no te vas a aburrir bueno como suscriptora en todo caso quedas suscrita al boletín semanal que enviamos que eso lo recibes por e-mail da igual y luego lo que denominas el pack de bienvenida que es el carnet y la carta sospecho que al extranjero lo podemos enviar así que te lo vamos a hacer te lo vamos a hacer llegar igualmente María Rosario allí donde estés lo que pasa es que es verdad que como hemos tenido una crisis informática de primera magnitud estamos ahora yendo un poquito más lentos que ya íbamos un poco lentos porque hay que agrupar los suscriptores cuando llegan mecenas yo voy cogiendo todas las direcciones los vamos apuntando en un Excel y cuando llegamos a los 100 entonces se envía a la imprenta para que hagan los carnets y se los haga llegar a los mecenas a los suscriptores con lo cual el proceso pues tiene sus tiempos y no es lo más rápido que se ha conocido pero te llegará tu carnet puntualmente y con esa carta de acogida y de cariño y de agradecimiento y de gratitud María Rosario di que sí llegará pues hablando de ese grupo de despatriados la semana pasada hubo otro encuentro otro encuentro virtual de estos que hacen así muy guay pero otro al que yo no estuve ¿no me habéis avisado? no, no, no ya estuviste lo comentarías tú ya pero yo lo comento en este espacio que es mi espacio de ellos que susto que susto me has dado digo hoy que se me ha escapado que no me habéis invitado que os estáis reuniendo sin mí ya estáis quedando sin mí muy denso hablando de política de guerras de lectura ¿verdad? empezó a fluir de vitamina D y de cerveza que por cierto sobre lo de la vitamina D después de que lo comentásemos aquí en el programa hubo una advertencia de las autoridades sanitarias diciendo cuidado con tomarla sin prescripción médica que de pronto se está poniendo de moda la vitamina D y deben haber experimentado algún tipo de cosa y habíamos comentado que todo el mundo tiene vitamina D cuando está en el extranjero que nos llamó mucho la atención pero allí se habló de cervezas marcas de cervezas la cerveza antifascista que por cierto dijeron los oyentes que nos iban a hacer llegar un botellín de cerveza antifascista a ver si llega el buzón de correo al apartado postal pero a mí me gustó mucho el embalaje de la vitamina D de Cure eso me gustó un montón me quedé ahí con la copla dice ¿cómo va lo del grupo de expatriados? pues mira nos ponéis un mensaje por Twitter y os incorporamos tienen un grupo de hay varias formas porque se coordinan de varias formas pero la más directa para nosotros poder presentaros al grupo de expatriados es que me pongáis un mensaje directo por Twitter me digáis oye Fernando quiero estar en el grupo de expatriados y yo os doy de alta y ya allí no sé si luego hay grupo de Whatsapp hay grupo de o de pero pero la más directa la más inmediata es esa más más nada bueno agradecer a David y Paco por organizar ese encuentro virtual ya para acabar con el tema de los expatriados y pasamos al tema de hoy a Antonio Turiel que ha sido es verdad que fue una de las demandas históricas me hace especial ilusión que haya ido porque yo que leo muchas veces los comentarios de casi todos los oyentes y las oyentes cuando nos piden tenéis que traer a tal sería bueno entrevistar a esta persona pues es verdad que Turiel es histórico en este en este aspecto así que hace unos días justo nos comentaba Carlos Verduro importante que sería entrevistar a Turiel y mira aquí le tenéis o aquí le hemos tenido muy bien porque hemos visto a Antonio Delgado también en varias ocasiones pidiéndolo y a María a Mari Carmen que también nos ha insistido en ocasiones para que volviéramos a conversar con Antonio Turiel porque ya lo habíamos hecho en el pasado pero siempre es muy refrescante escucharle del tema así de Turiel Delgado y tal que siempre nos proponen temas de echar un ojo al medio ambiente nos proponían esta semana en el tweet perdóname que no recuerdo quién lo puso hablar del tema de basura espacial que rodea al planeta de la basura espacial entonces toma nota ahí en tu Excel en el otro en el de los temas no en el de los mecenas y ya está a ver si vas a liar y vas a mandar el carnet de socio a basura espacial pero si tengo un lío da gracias de que me acuerde de cómo se respira porque llevamos una mañana además se nos ha caído la línea varias veces en fin el micrófono entraba mal intentamos que no se note mucho para que la gente no padezca nuestras desgracias eso ya no lo sé eso ya no lo sé pero bueno más más cosas bueno repasamos un tema que dijimos la semana pasada que es el podcast de poesía de Marta Jasmines que está pensando en hacer un podcast y bueno que nos digáis o que le digáis a ella que nos gustaría escuchar porque como los cafeteros hacen cosas cuando quieren hacer cosas también quieren hacerlo contando con opinión de las oyentes así que bueno contadle a Marta por el canal que sea que os gustaría escuchar qué contenido os gustaría ver en un podcast sobre poesía genial vale más cosas de la comunidad nos han escrito al botón de la resistencia con un proyecto muy guay seguro que a Emilio Silvia y a nuestras oyentes más jóvenes o a las que son madres y padres de chicas entre 16 y 17 años les va a gustar ¿por qué? porque se trata de un proyecto emergente que se llama Ruta al Exilio y es un proyecto educativo que va dirigido a jóvenes impulsado por el Instituto de la Juventud y el Observatorio Europeo de Memorias y lo que plantea es recorrer en una expedición los principales lugares de memoria del exilio republicano español y la primera edición será del 15 al 30 de julio de este año en la región del Alte-Ampordat y el sureste francés y lo mejor es que es gratis así que bueno no sé si lo mejor es que es gratis lo mejor es que existe y luego lo segundo es que es gratis y luego os digo pues eso que le sigáis en Ruta al Exilio o en la web Ruta al Exilio y ahí tenéis toda la información yo creo que es que es un tema muy interesante para este verano para todos los grados del mundo fabuloso ahí os cuento llegamos a la récord yo voy un poco acelerado ya a OBS pero bueno no pasa nada vamos a llegar a tiempo a ver si no vas a llegar a que vacunen a tu madre claro no, no, no perdemos la vacuna ahora trabajamos del Centro de Salud me despido del Centro de Salud el Conde de Montecristo ¿por qué el Conde de Montecristo? porque es a quien le tocaba la recomendación musical semanal y entonces él nos ha mandado una canción que se llama Kalashnikov de Goran Brekovich y es la versión que interpretó en Poznan en el año 97 ¿por qué de hoy tantos datos? pues por lo que siempre decimos para que cada uno de los que nos están escuchando de las oyentes pues cuando quiera busque en Google Kalashnikov de Goran Brekovich y si quiere poner en concreto la interpretación que hizo en Poznan pues nos escucharemos esa canción entre todos en comunidad mira la iba a cantar la iba a cantar haciendo haciendo gala de esta herramienta tan portentosa que me ha dado la vida la voz esta voz que tengo yo de cantante de rock pero estoy intentando encender el teléfono mientras estás hablando y vas con prisa hoy entonces no te puedo entretener con otro tema entonces os la debo y ya está mañana nos despiertas o igual cuando cuelgue contigo utilizo la misma línea porque es que el otro teléfono aquí lo tengo queda testiguado ante los oyentes que lo están siguiendo por Twitch estoy levantando el teléfono móvil y mostrando la cámara he tenido que enchufarlo porque estaba sin batería y el otro teléfono estamos conversando contigo de manera que que difícilmente Fer Digital por lo escucharé después porque además la semana pasada Patricia Zárez que estaba emocionadísima y en verdad fue muy divertido es que fue una exhibición fue una exhibición de canto con esta voz melodiosa dulce y melosa que Dios me ha regalado que interpretas esta canción que puedo perfectamente interpretar la recomendación del conte de Montecristo a Kalashnikov estaremos expectantísimos a esa interpretación y os dejo pidiéndole a Marta Resistente que es otra de nuestras personas más queridas en los chats que nos recomiende ella una canción para la semana que viene que piense alguna canción bonita o bonita o fea pero que quiere que lo escuchemos entre todos y que nos la recomiende que nos la haga llegar fantástico muy bien pues nada César Dos Santos que vaya muy bien suerte ánimo queremos mucho un abrazo muy fuerte a todas cuídate oye estamos esperando esa invitación al espinar estáis todos invitados yo estoy esperando a ver esas patatas a la leña y todo eso César botella de vino patatas pero sabes hacerlo lo hizo mi hermano al fuego en la chimenea ya bueno que pasa vale 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 bueno pues que venga también que venga también a tu casa un abrazo muy fuerte cuídate gracias César bueno nuestro embajador ante la santa audiencia de la cafetera ya os abro los micros en este momento que programa que estrés que estrés que momento estoy viviendo voy a infartar un día en directo va a ser un momento glorioso para la cope va a ser un momento glorioso ver a haberlo infartando que se nos ha caído la línea entonces de pronto a la Mary no se la ha escuchado esta mañana por eso los que estabais siguiendo la emisión por Twitch me veíais mirar para atrás todo el rato porque allí está colocado detrás de mí un ordenador que da cobertura a la EQ que es el sistema con el que conectamos a Pilar y a María para que se escuche con esta calidad con esta profundidad de voz con que se las escucha ¿estáis ahí? ¿no? ¿o estoy hablando? estamos estamos ah que susto y entonces bueno se ha caído todo el sistema hemos tenido que reiniciarlo durante las cosas el micrófono entraba con ruidos todo el lío de los directos así es la vida de la cafetera y es que ayer llegó el ordenador nuevo oye que grande que eres bueno que tiene hasta luces LED ¿no? hostia creo que tiene 5 ventiladores en total o 6 dentro si le das al botón de arranque despega la estación espacial internacional o sea con este ordenador podemos manejar la NASA llegó llegó en una caja de tamaño de un autobús que cuando lo vi digo pero digo que no va a caber en el mueble tuvimos que mover los muebles recortar las maderas de los muebles para que quepan el interior no os digo más no lo hemos conseguido lo hiciste ayer ayer pero que te has pensado todo el día y todo el día mano en obra y entonces luego ya llamé a Alex Vázquez que majo que eres Alex de verdad que generoso porque me está ayudando a configurarlo porque si no yo claro veía esto y como al que le hablan japonés estaba mirando el interior lleno de luces LED lleno de tecnología lleno de tecno-optimismo y y dice mira está Alex en el chat está Naikat en el chat dice que exagerado no eres muy generoso de verdad y no sabes como te lo agradezco porque además siempre tan predispuesto siempre tan majo y siempre tan paciente porque claro me dice no ahora conecta en modo RAID el modo tal vamos a acceder a la BIOS y claro yo miro la pantalla y veo todos esos números y todos esos cables y digo si eso es Matrix o sea como nos vamos a meter ahí es como él es como Neo y entonces yo miro y miro y digo bueno a mí tú enséñame cómo está la cosa esa de Matrix ahí dentro y todo eso y entonces nada estamos ahí configurándolo hoy todavía ahora tiene que llegar una pieza que me faltaba para conectar el segundo monitor pero ya tenemos los dos discos duros ahí arrancando entonces de momento hoy el programa lo hemos tenido que realizar todavía desde el equipo desde el equipo duplicado que tenemos que es el que utilizamos para hacerlo desde exteriores con un portátil entonces pero cuando esto se pueda realizar toda la mecánica desde las cámaras de vídeo aquí pum 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 un buen directo esto va a ser la pera bananera me ha dicho vas a flipar con los frames por segundo voy a flipar con frames por segundo muy bien a que te sientes mayor pues imagínate yo que parezco el abuelo el pobre naika diciéndome tienes que pulsar ese botón y yo pero no tres veces hombre y yo es que no funciona no funciona como cuando le decías a los mayores les decías pon el vídeo VHS que tenían que pulsar el botón y pulsaban tres veces y decías que no hombre pero esperan pues igual o el doble click del ratón yo recuerdo que a la generación de mis padres les costaba asumir eso el doble click este del ratón vosotros pensad que bueno aunque naikad y yo somos más o menos de la misma generación que ayer te pillé naikad que yo pensaba que tenías 20 años pero estamos ahí rondando pero vosotros pensad que venimos de una generación en la que los botones tenían una sola función y entonces llegó un inventor un ingeniero loco y decidió que los botones en función del número de segundos que apretabas tenían varias funciones entonces con un solo botón si apretas mucho subes el volumen si solo le das una vez se apaga si le das unos segundos más o de forma alternada entonces hace otra cosa bueno todo eso cambió la configuración de la mente moderna si lo combinas con apretar varios también no quiero conducir en esta conversación al sexo pero no es lo mismo apretar unos segundos que manejar con espacios inter inter ¿cómo se dice? interpulsaciones interpulsaciones intervibración así de forma interrumpida interrumpida la vibración cambia cambia el concepto no es lo mismo no es lo mismo este es un programa para adultos ya lo sabéis queridas amigas intercourse bueno es como como cuando le das un ipad a un niño y entonces empiezas a ver que lo pilla al momento esto yo no lo veía tan claro dice yo soy un hombre mayor que tiene que estar al día de lo que hace la chavalada bueno es un maquinón es un maquinón dice que todavía podíamos haberle puesto más tarjeta gráfica digo hombre si si quieres si quieres programar avatar en el ordenador si si quieres tomar el planeta haga ya con los dragones pues igual digo pero más tarjeta gráfica digo pero pero nightcap donde vamos donde vamos y dice no mira es que es muy oyente de la cafetera está ahora chateando en el chat dice pon un nightcap en tu vida no sabes es verdad es verdad porque además la primera vez que vi en los ordenadores que me dijo te voy a ayudar a configurar el OBS y tal que yo me dedico a esto y la primera vez que vio esto me dijo esto está muy desastroso Berlín esto la cafetera no puede estar en este estado porque cualquier día te va a morir el ordenador profecía cumplida fue decirlo y al cabo de 15 o 20 días el ordenador después justo de un programa reventó en trozos al reventar en trozos pasó una cosa que tuvimos que montar un sistema paralelo con el ordenador portátil la de Dios con una tarjeta externa con la canoneos conectada con una camarita así con la gato cam bueno un lío monumental más el todo el programa de emisión entonces con la profecía de 9cat de nos dijo esto esto va a explotar y la cafetera no se puede permitir eso así que quiero dar las gracias en primer lugar a Alex por tanta generosidad y tanta amabilidad por ayudarnos a configurar esto y también a esos mecenas de la cafetera porque ha ocurrido una cosa murió el ordenador no teníamos previsto de pronto hacer un gasto un ordenador de estas condiciones es un gasto bastante alto para nuestras para nuestras cuentas y no lo teníamos previsto pero resulta que en el último mes ha pasado una cosa tenemos una forma de suscripción ya sabéis que hay una suscripción al mes de 8 euros hay un anual de 96 euros y luego hay aportación aportación de suscripción a lo que tal que esos son los que reciben un kit de bienvenida con una taza una camiseta un libro firmado etcétera pues de pronto hubo tres personas que hicieron grandes aportaciones que además creo vamos a poner una etiqueta con su nombre en el ordenador porque gracias a esas aportaciones oye que ha habido una aportación de 500 pavos y gracias a esas aportaciones de pronto se nos estropeó el ordenador y en lugar de colapsar moralmente el equipo cafetero pues dijimos coño pues lo uno por lo otro ya podemos sustituirlo y entonces hemos podido sustituir el ordenador y por cierto el que se ha estropeado lo voy a llevar a arreglar porque así tenemos un ordenador que era un ordenador que no estaba mal un poco antiguo ya tenía 10 años pero así que le vamos a poner una etiqueta con los nombres de las personas que han hecho esto posible más el resto de los mecenas que hacéis posible todas estas cosas pero así estamos queridos amigos ¿qué os parece? muy bien muy bien avanzando rodeado de cables arreglando los grifos de las habitaciones que se van estropeando claro claro esto es la teoría de la vida que dice tenemos una teoría en este programa la vida es como poseer un hotel la vida es como tener una casa rural es imposible vivir es imposible tener una casa rural sin que tengas algún problema cuando no es la habitación 3 porque se ha roto el grifo es la habitación 5 que el inquilino se queja de que la mampara de la ducha no encaja en la habitación 7 no hemos limpiado bien esta mañana porque ha aparecido algo debajo de la cama en la habitación 9 eso es la vida nunca puedes estar tranquilo y con todo el hotel en pleno funcionamiento sin errores tienes que tener unas mínimas tareas de mantenimiento y a veces revienta una planta entera porque se inunda eso es la vida y cuando te planteas la vida desde esta perspectiva dices bueno pues me ha tocado la habitación 3 bueno hoy se juntan la 3 y la 5 joder vamos a tener que cerrar el hotel porque se ha inundado pero volverá a estar en marcha si te planteas la vida así todo tiene solución y todo lo que parece muy grave luego no es para tanto nunca nada es para tanto siempre la mayor parte de las cosas tienen solución queridos amigos eso es vivir vivir es eso las enseñanzas vitales de la cafetera que te parecen mira me gusta lo que dice Sideralcat dice en una entrevista me preguntaron que haría yo si se me estropece el ordenador y les dije que me casé con un informático así que lo hago más rápido dice llamarle a gritos por el pasillo te cogieron Sideralcat te cogieron en el puesto de trabajo no pero dice venga la canción la canción canta la canción a ver vamos a ver la canción es que son ganas de verme humillado pero no importa no importa queridos amigos porque no tenemos no tenemos dignidad ya no nos queda nada entonces como vemos como tenemos limitaciones con los derechos de autor y no podemos reproducir canciones así las que nos gustaría aquí en la cafetera hemos optado porque cada semana los oyentes dediquen una canción al resto de oyentes y yo la tarareo es un ejercicio lamentable de humillación pública especialmente cuando la canción pero creativo es hay que reconocerlo pero difícil que la canción elegida esta semana es de Goran Bregovic y se llama Kalashnikov o más bien es de Kalashnikov y se llama Goran Bregovic no alcanzo a comprenderlo pero sospecho que al oyente que lo ha encargado no le importa mucho empieza con unos aplausos bravo bravo yo os lo voy traduciendo bravo 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 oh yeah 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 unas trompetas unas trompetas que suenan resuenan Kalashnikov Goran Bregovic qué cachondo eres el que la ha elegido es un cachondo se ha cortado se ha cortado no vamos a poder cantar esta canción el conde de Montecristo es el cachondo que ha elegido esto vamos a ver la vamos a poner no te preocupes ya se me ha caído la señal y tengo que improvisar suena una trompeta suena una trompeta se ha perdido el sonido no se oye Fernando pero porque no se oye pero que bien que mierda que no se oye ahora oh yeah vamos allá mira lo que has conseguido mira lo que has conseguido conde de Montecristo dedicada a ti para el resto de los cafeteros a ver si lo identifica esto el algoritmo de Yudú aquí buscándome off ya está ya está muy bien muy bien gracias querido público sois un público entregado gracias gracias San Sebastián gracias soria sois un público fantástico os agradezco mucho el apoyo moral pa y mary ya dejadme que me ridiculizo si de alcata ha dicho que parecían cantos mongoles desde las montañas o sea eso lo definí muy bien oh yeah queridos amigos si hay momentos patéticos pero agradecemos a aquellas personas que están a pesar de todo esto soportando este programa si es que no se puede ser a la vez locutor productor regidor técnico de sonido y realizador en Twitch si es que no valoráis todo esto si vierais la cantidad de herramientas mira voy a hacer un un como se dice cuando enseñas a ver esto lo sabe Naikat como se dice cuando enseñas las herramientas con las que emites que no es un unboxing que tiene otro nombre un strip un strip tease informático bueno un making of un setup un setup un setup un setup un setup que dice onubense un setup posturear bueno un poco de sí de postureo para que valoréis para que me queráis esta es la herramienta con la que manejamos con la que estoy aquí manejando Twitch entonces voy lanzando aquí en este voy lanzando las escenas pues si quiero que aparezca aquí MyPery Pimeri entonces tengo que pulsar uno u otro botón y mira podéis ver aquí MyPery veis aquí y aquí incluso podéis ver un efecto espacial de esos que se va metiendo la cámara dentro si hago así y todo eso oye queridos amigos esto es la parte de la imagen la parte del vídeo que está conectada a esta webcam que veis ahí que es una Canon y a la Gatocam que tengo en la mano que es una Logitech Brio luego después tenemos las herramientas de audio que son aquí es donde voy lanzando los cortes de audio en este otro monitor porque como veis aquí hay un monitor aquí hay otro monitor y aquí hay un tercer monitor que ahora mismo está apagado porque va al ordenador de abajo y ahí hay un cuarto monitor pero eso no tiene nada que ver entonces aquí están las herramientas a través de las cuales pongo los audios y las músicas y todo lo que es necesario que se escuche en el programa y los estoy mezclando con el Virtual DJ que es un programa gratuito que funciona como la como la nieve o sea que funciona como un pepino como la nieve como la nieve esa expresión que dijo un político que luego se retiró que se jubiló esto es como la nieve pero no vamos a hablar de esto ahora mismo en el speaker aquí es donde estoy viendo que la señal no satura demasiado etcétera pero claro para hablar por estos micrófonos queridos amiguitos necesito una mesa de mezclas y otra mesa de mezclas que está conectada a la tecnología que utilizamos que es ese aparato que está ahí abajo lleno de lucecitas a través del cual se escucha a María y a Pilar entonces para controlar estas dos cosas necesito esta mesa y esta otra así que imaginaos a este hombre orquesta queridos amigos al que habéis despreciado con vuestra ironía y con vuestro sarcasmo manejando uno dos tres cuatro y cinco elementos tecnológicos diferentes bueno y te dejas el otro ordenador y me dejo el otro ordenador que está ahí al fondo y que utilizamos eso para las conexiones que además hay que estar controlando porque a pesar de que el aparato está aquí debajo el ordenador que lo gestiona está allí entonces por eso de vez en cuando me veis que giro y estoy manejando con este otro ratón que tengo aquí manejando ese ordenador que ahora veréis como se ilumina a los que estéis viéndolo pero recuerda que es Radio Berlín entonces se ilumina cuando yo manejo esto y ahí controlo que los vúmetros de Pai y de María no sobrepasen las saturaciones y los niveles y todo esto lo tengo que hacer con no sé cuántas dioptrías o sea o llevo las gafas puestas que es verdad que me hacen menos sexy también es verdad que me recuerdan un poco a Peter Parker pero me hacen menos sexy porque esto es una realidad y entonces todo esto lo tengo que hacer con las gafas puestas por eso por eso no me veis con mi atractivo natural y además tienes que mantener un discurso coherente y además tengo que hablar con una cierta coherencia sin olvidar Berlín que esto es radio o sea todo esto es un desastre o sea de complicación entonces perdonad perdonad mi cerebro licuado y todo esto alguien que no sabía hacer esto entonces lo que te demuestra que oye probando probando allí se va llegando ¿sabes? entonces ahora pues entiendo un poquito de electrónica entiendo un poquito de audio entiendo un poquito de tecnología de sonido entiendo un poquito de tal y lo voy aprendiendo además soy un buen alumno Alex que ayer destripe el ordenador en solitario para hacer las conexiones y todo me voy ahí quedando con las cosas dice ahí ahí es que sin gafas no se te reconoce como Superman ya lo sé luego mi cuerpo hercúleo también evidencia esta pero así que sí se puede queridos amigos sí se puede y todo esto sacando cubos también de cieno pantanoso pero ahí sin gafas ¿no? desbrozando plantas ahí en versión natural claro con mi cuerpo hercúleo sin camisetas ¿sabes? y con una lata de cerveza así dejándome caer la cerveza por el pecho que sepas que te han sacado un clip de tu momento cantando y lo mejor es que lo ha hecho enjoy the sirens que es todo una declaración de intenciones sí 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 y además os estoy leyendo en el chat porque a todo esto dice el faro y encima queremos que nos leas en el chat pues es que lo estoy leyendo porque a todo esto tengo aquí los chats estoy leyendo a Dani que dice si es que no se puede ser a la vez de todo pues estoy ahí leyendo esta información yo la voy leyendo los periodistas somos mucho de eso de querer saber de todo sí de hacerlo todo todos lo estáis haciendo dice el conde de Montecristo dice ay sin los superpoderes dice es que eres como eres como eres como superman sin superpoderes y sin supercuerpo y sin supercapa y sin supergafas y sin cine y sin película behind the scenes aquí en la cafetera detrás de la y de la liga no hemos comentado nada pues nada un chorreo resulta que la mitad de los partidos que decían que se apuntaban a la superliga se han echado para atrás y entonces los promotores entre ellos Florentino Pérez han tenido que decir bueno pues ante este a esta nueva realidad ante esta eventualidad tendremos que variar nuestros planes y entonces porque resulta que la UEFA ha reaccionado ya pero a mí a mí sí me flipa porque o sea es una cosa que relaciona lo empresarial con lo deportivo que en lo que yo no me entero mucho con lo político porque es que esto ha sido apoyado o sea cuando de pronto desde España se anuncia una superliga con algunos socios europeos pero una iniciativa impulsada por Florentino Pérez dicen en los en los medios y por los equipos españoles el Atleti el Barça tal no sé qué no sé cuándo se ha montado un lío que te cagas entonces no ha sentado muy bien en el exterior al principio se subieron todos porque oye el Real Madrid es un equipazo dicen y entonces se subieron todos pero cuando la UEFA empezaba a sacar pasta han dicho bueno hoy no me viene bien ya hablaremos dentro de unos años y entonces se ha montado un lío pero hoy no salía en las portadas no estaba muy referenciado este tema hombre es que hay yo no te creas yo lo he visto en varias de hecho en algunos rivaliza un poco con el veredicto de George Floyd sobre todo en Reino Unido porque además es que en Reino Unido hubo a pesar de que había seis clubes que se sumaron al proyecto inicialmente es quizá donde más rechazo ha habido incluso Boris Johnson amenazó con acciones o sea con algún tipo de ley para impedir que pudieran que pudiera llevarse adelante el proyecto la Superliga fracasa antes de nacer pero se suponía que iba a ser una competición que convivía con la otra competición ya existente y entonces los gobiernos dicen no de eso nada porque va a debilitar dice este era un proyecto liderado por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez que se convierte en inviable pues tampoco tiene el apoyo ahora de los clubes franceses ni alemanes ni británicos quedarían solo tres equipos españoles el Real Madrid el Barça y el Atlético y otros tres italianos entonces ya pues parece que esto de la Superliga fracasa antes de nacer ha dicho el periódico El País bueno yo no alcanzo a ver la dimensión de esto pero es verdad que de pronto se organizan una serie de clubes para intentar montar un campeonato paralelo y entonces esto se convierte en un tema de primera magnitud empresarial político que afecta a los derechos de los clubes afecta a grandes ingentes cantidades de dinero y además se convierte en un asunto de geopolítica y bueno me parece fascinante bueno una de las cosas que se había perdido con la pandemia la importancia del fútbol la relevancia para la sociedad para la prensa yo es lo que te decía el otro día Meri que a los que no nos gusta el fútbol estamos empezando a entender que el fútbol sirve también como elemento de sosiego social y eso mira dice Japlanz dice los gobiernos los gobiernos interviniendo en la actividad privada de las empresas comunismo o libertad así es amigos habría que preguntarle a Ayuso por eso esta noche claro la intervención sí sí es un tema pan y circo Fernando pan y circo dice Aratórem sí pero dales pan y dales circo si no porque ya has visto como se ponen algunos en uña y balboa con las cacerolas entonces si lo que quieren es pan y circo pues sale ahí lo tenéis pan y circo festival de circo que más cosas lo que sí es llamativo también es como la digamos la rebelión de los aficionados ha tenido cierto impacto no será probablemente el último el único motivo por el que ha fracasado el proyecto pero realmente ha suscitado una reacción sobre todo en Reino Unido de la gente que realmente ha provocado que los cruces ingleses se pregaran velas pero eso está teledirigido hombre eso no es la gente la gente que sabe la gente si le dices vas a tener más partidos encantado eso dependerá del que haya llevado la voz cantante pero había mucho debate yo tampoco ni lo he seguido muy de cerca ni realmente es un tema que me atraiga especialmente pero sí había una controversia y eso unos ánimos muy alterados por este proyecto no sé si desde luego bien explicado no estuvo en el caso de que o a lo mejor estuvo bien explicado y por eso ha generado este rechazo pero sí que ha habido pues eso un gran revuelo de base no sólo no sólo en la serie te apoya Cris Mola dice sí 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 estoy con Pilar ha habido mucho enfado especialmente en el fútbol inglés pero cómo se mide el rechazo social es que claro por eso digo que siempre es teledirigido el debate de pronto sale el presidente del club el presidente de la UEFA hay rechazo social el presidente del club sí me acaban de ofrecer 10.000 millones hay rechazo social un rechazo social de puta madre después sale Boris Johnson uy un rechazo social esto no lo podemos aceptar ni de coña y de pronto la gente que está viendo la tele dice uy es que yo esto lo rechazo profundamente ya está ya tenemos rechazo social que no tengo ni idea que igual hay rechazo social porque además me da igual el tema pero me llama la atención la magnitud ayer teníamos un debate aquí en la cafetera además me gusta que hagamos estas reuniones de redacción porque nuestras reuniones de redacción son así como estáis escuchando queridos oyentes y entonces ayer dijo oye que hacemos llevamos este tema en las páginas de Radio Cable porque hay mucha repercusión global y se señala España también porque esto ha sido un proyecto impulsado básicamente por por el presidente del Madrid y entonces debatíamos esto sobre el impacto y las tal bueno y las conversaciones se producen en estos términos rechazo social yo que sé bueno pues venga rechazo vamos a ver si es rechazo social y esto dice la empresa que se encarga de gestionar las ganancias generadas por las teles iba a estar afincada en Holanda con la consiguiente evasión de impuestos dice Aratoren claro si es que luego encima todo esto tiene consecuencias dice pero si se han ido de la superliga porque la UEFA les ha soltado pasta pasta pero dice pasta a casco porro no lo sé no tengo ni idea pero el caso es que nunca pensé que acabaríamos terminando pero es que esto no es hablar de fútbol exactamente no es especular bueno además además no pero que esto es como industrial es más de la industria del deporte más de la industria del fútbol de todas las consecuencias que tiene que tiene eso lo que sí es verdad es que esa reivindicación ha habido mucho el eslogan es el fútbol pertenece a la gente y dices el fútbol ese deporte tan mercantilizado y en el que se mueve tantísimo dinero parece que hace mucho tiempo que dejó de pertenecer realmente a los aficionados por desgracia pero sí que se ha mantenido un poco esa idea de que por lo menos no lo toquen más o no lo mercantilicen más el fútbol no es deporte bueno jugándolo sí ese deporte del que usted me habla ese deporte del que usted me habla yo creo que el otro día él lo hablaba digo me da la sensación así desde fuera de que pasa como con la iglesia tú puedes ser creyente o no creyente es como que la religión va por un lado y la institución va por otro es como puede ser muy crítico con la iglesia porque la iglesia tiene muchas cosas con las que ser críticos y el fútbol me da la sensación un poco de eso el fútbol como deporte es sano está bien no tiene ningún problema pero siempre cuando se habla de la institución es cuando vienen los problemas de todas maneras me llama mucho la atención que los problemas de la institución al final se conviertan o trasladen a los problemas de la ciudadanía porque en realidad para tu vida diaria no te afecta mucho lo de la superliga pero al final consiguen que sí que estén las conversaciones con tus amigos que sea algo que te crispe que sea como no es que a mí me toca de lleno y es alucinante como trasladan esos problemas que tal vez no son problemas para la ciudadanía pero sí que provocan pues eso por ejemplo el rechazo el rechazo social la preocupación pero mira he estado con amigos en bares viendo fútbol y digo madre mía que tampoco te vas a oír en ellos sí pero tiene razón Arturo Homo 33 dice mira el fútbol es pasión dice yo vivo a 600 kilómetros y sigo pendiente de lo que le pasa al Burgos yo creo que negar esto fijaos lo dice es que además que yo esté defendiendo este discurso es alucinante o sea se lo preguntáis a mis amigos y alucinan porque yo soy el que se va a casa de mis amigos el que se iba porque hace muchos años que no hago eso cuando hay un partido y se quedaba dormido en el sofá me importaba un porrón o sea no me interesa absolutamente nada no he conseguido nunca una vez le dije a Ángels Barceló vale me comprometo a ver un partido entero entero que no soy capaz o sea yo lo veo y soy de los que se fijan en los anuncios de publicidad esos que salen en las vallas mientras los jugadores están jugando que no los debe mirar ni Dios menos yo entonces yo no lo he conseguido pero sin embargo es verdad que la edad y aquí me voy a hacer un canto a la madurez y a la adultez y a la vejez me ha hecho mirarlo con otra con otra perspectiva primero porque he visto lo que ha pasado en Núñez y Balboa durante la pandemia sé que atribuirlo a la ausencia del fútbol también es un poco osado pero es verdad es verdad que de pronto el fútbol convoca a gente además muy diferente porque oye ¿sabéis quién es súper aficionado? pero súper aficionado Juan Diego Boto entonces es erróneo y yo sé que es erróneo desde hace ya muchos años pensar que hay un perfil de seguidor de fútbol y un perfil de no seguidor o sea que hay intelectuales que se emocionan con el fútbol que lo viven desde pequeño con sus padres porque el fútbol es una suerte de cultura familiar también de esos momentos que has compartido con tu padre delante de la tele viéndolo ese ratito que te acompañaste esta cosa que has compartido con tus compañeros es también socialización porque joder no hay elemento que socialice más que el fútbol entras en un ascensor cualquier comentario es acogido por la mayor parte de la población menos por alguien como yo dice Cafelito claro es que Boto es argentino joder lo llevan la sangre pero es verdad es socialización fútbol como deporte siempre ha sido además un deporte es una pasada negar eso porque es tan fácil de jugar y yo claro de jugar y de ver y no es difícil pero yo que lo odio profundamente porque es que odio el soniquete cuando mi hijo cuando el pequeño Fer pone aquí el volumen y le digo baja eso Fer por favor pero si lo tengo súper bajito ya pero no odio el soniquete es que no puedo no puedo y sin embargo soy perfectamente consciente de la dimensión tú vas por África y regalas un pin del Real Madrid y eres el rey eres el rey de África o sea es una cosa increíble le regalas a un crío un pin del Madrid o un pin del Barça es que se saben las alineaciones en el otro lado del mundo dice Ángel Trianero dice Fer esa batalla la has perdido y es verdad lo reconozco soy incapaz y además me da mucha pena porque entiendo que me conectaría más con la gente de mi alrededor me conectaría mucho con muchos más oyentes me conectaría mucho con la actualidad porque intento ver las páginas de los periódicos para saber qué pasa y cuando paso la sección de deportes pero es que prefiero la de economía ¿qué me pasa doctor? ¿qué es lo que me ocurre? o sea cuando prefieres hablar de la prima de riesgo que de la prima de Ronaldo ¿qué te ha pasado? pues eso claro pero yo creo que por eso por eso diferenciaba el fútbol como deporte como lo que engloba socialmente ¿no? que son pues encontrarte con tus amigos con tu familia decía por aquí o Pablo dice yo no soy nada seguidor del fútbol profesional dice sin embargo me gusta seguir a mi equipo local dice aún voy con mi padre al estadio y me recuerda mucho a mis abuelos o sea esa parte social emocional yo la entiendo obviamente es cultural son raíces claro muy diferente a la parte institucional todo lo que mueve los millones que mueve todo esto luego incluso en algunas secciones también de deporte se dedican también a hablar de cosas virales ¿no? y de hablar de la vida personal de los futbolistas ¿no? que yo creo que sí que está totalmente alejado de la parte social del fútbol mira dice Pop Rever los videojuegos son el nuevo fútbol bueno pues en eso tiene algo de razón menos mal que me ha pillado esa sí me ha pillado esa revolución sí que me ha pillado la del fútbol que no me pilló pero fíjate cuando escribí héroes de los dos bandos con el caso de unos futbolistas que se habían ayudado unos a otros tuve que indagar un poco en la historia del Real Madrid porque una cosa que pasa es muy curiosa a todo el mundo le gusta el fútbol a mucha gente a la mayor parte de la población le gusta el fútbol creo creo que hay más futboleros que católicos en España a la mayor parte de la población sé que esto es decir esto es un ¿cómo se decía? es una blasfemia ¿no? blasfemia decir esto es un poco blasfemo pero es un poco verdad o sea a la gente le interesa menos lo que ocurre en la catedral de la mudena que lo que ocurre en el Bernabéu un sacrilegio bueno pues cuando escribí sobre fueron dos futbolistas que durante la guerra civil uno de ellos intercedió por la vida del otro de pronto estaba en un cabaret celebrando contaba a su hijo muy simpático decía es que mi padre iba mucho a los cabarets allí donde se producían los encuentros con las mozas y entonces estaba allí divirtiéndose porque era futbolista y esas cosas las hacían los futbolistas entonces y ahora y entonces estaba allí divirtiéndose y entraron dos falangistas y quisieron pasearlo y de pronto otro futbolista del Real Madrid intercedió por él y entonces le dijo no a este tipo no lo tocáis y tal pues este tipo le salvó la vida porque se lo iban a llevar a la tapia de al lado del cabaret a fusilarlo allí a matarlo y entonces le salvó la vida cosa por la que estaba muy agradecido el hijo entonces indagué un poco sobre la historia del Real Madrid oye uno de los jugadores del Real Madrid fue conductor de ambulancias durante la guerra era republicano otro de los jugadores del Real Madrid pilotaba aviones era republicano también había republicanos y había del bando golpista y sobre todo había gente que no quería saber nada de la política y siguieron jugando al fútbol en aquel contexto en aquel tiempo tan complejo y eso está en el libro dice Alberto Martínez sí, es uno de los primeros capítulos de héroes de los dos bandos y entonces ahí cuentan la historia pues del conductor de ambulancias de gente que juega en los equipos lo cual tumba esa historia de las raíces franquistas del Real Madrid y es verdad que después Franco intentó apropiarse un poco del movimiento futbolístico y apoyó mucho la cultura del fútbol porque sabía que era una manera de conectar con la ciudadanía y el pan y el circo y tenerles allí conectados entonces el Real Madrid parecía franquista pero la realidad es que tiene unos antecedentes pues que beben en fuentes muy diversas y que había gente en el Real Madrid era un equipo que no voy a decir que fuera republicano pero que tenía que tenía sus antecedentes y tenía algunos miembros muy destacados republicanos cuyos carnets por cierto se pueden ver todavía hoy en el Museo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu que sabéis que tiene un ala dedicada al museo esto lo he visto yo con mis propios ojos es verdad que luego han tenido una afición que ha sido muy radicalizada cosa que luego Florentino emprendió una Florentino Pérez una campaña contra aquello que le llevó había pintadas contra Florentino Pérez de los más de los más radicales porque terminó con uno de los grupos estos de seguidores más radicalizados con los Ultrasur con los Ultrasur no sé si es que dejaron de poder reunirse dentro del Estado y no sé muy bien cómo era el lío pero esto fue un encabezamiento de Florentino Pérez y le conllevó un montón de problemas y yo es verdad que la experiencia que tengo le digo no puedes ver en un perfil de seguidor del fútbol porque hoy hay gente de todo tipo hay intelectuales hay actores como Juan Diego Boto que es actor y además intelectual y además director de teatro y además excelente en todo lo que hace y además un tipo comprometido socialmente un tipo progresista de izquierdas que no tiene no tiene vergüenza en señalarlo públicamente ¿no? y encuentras gente como él lo que sí debo decir es que la mayor parte de los tipos que a mí me atacan en Twitter por ejemplo tienen en sus perfiles o iconos futbolísticos muchos de ellos del Real Madrid pero no solo o sea que dentro de los equipos dentro de los partidos dentro de los seguidores hay mucho hooligan radical que además también lo compatibiliza con la política pero no son los únicos seguidores que tiene el fútbol porque creer esto también sería una distorsión de la fotografía de la sociedad enorme ¿no? porque en efecto generalizar siempre es un error ahora también debo decir que todos los que me insultan al final termino llegando y digo mira qué cachondo y siempre tienen un escudo de algún equipo de fútbol o algún tipo y digo pues es que vivís la política como vivís el fútbol y eso tampoco puede ser porque no todo esto no es una cosa de competición tú no puedes andar insultando gritándole al al árbitro sosegate sosegate hombre no pasa nada eso ya lo veo más difícil difícil ¿no? ¿tú has visto alguna vez un partido para ahí? sí yo antes me gustaba el fútbol hace años que ya no pero de adolescentes sí me gustaba y he visto bastante incluso he ido al Bernabéu sí ¿y tú Mary? sí cuando el Getafe subió a primera creo que era igual me equivoco pero creo que era contra el Canarias o un equipo de Canarias entonces fui la verdad que flipé bastante porque claro yo lo estaba viendo desde una perspectiva bastante ajena es como yo nunca he estado en un había estado en mi pueblo en algunos partidos pero nunca había ido a un partido o partido en un estadio me flipó por ejemplo la parte del principio el previo del partido pues la gente celebrando preparándose para entrar y todo esto y entonces la fiesta pues estaba muy guay es verdad que a ver que la mayoría eran hombres y era bastante bestia todo pero luego por ejemplo me sorprendió que incluso había gente con niños que estaban insultando de una manera muy bestia a los jugadores y eso sí que no me gustó nada y de hecho lo comenté con la gente con la que iba y digo pero y esto esto es normal y a ver hay gente así pero es verdad que la mayoría pues se emociona para bien pero es verdad que hay muchos que claro los que más gritaban eran insultos y tal y digo pues si tienes a tu hijo pequeño al lado no insultes de esta manera pero unas barbaridades brutales entonces claro creo que hay gente que sí que se le va la fuerza por la boca se piensan que están en Twitter y eso sí que no me gustó nada pero es verdad que luego la aceleración encima de un equipo como el Getafe pequeño que haya conseguido subir a primera pues entendí la emoción o sea conseguí empatizar con eso aunque yo no lo sintiese pero sí que entendí que para mucha gente que son seguidores pues era muy emocionante o sea yo intento yo no soy futbolero si fuera futbolero sería de la Real Sociedad o de los Asuna o del Getafe como dice Mary pero o del Atleti de Madrid no sé por qué es que mi familia era de la o sea mis primos y estos eran muy atléticos muy del Atleti de Madrid entonces yo que sé pero pero bueno hay gente que Daniel Bernabé es muy futbolero es que hay mucha gente que es futbolera ahora por ejemplo también la presencia de mujeres en el campo de fútbol eso ha cambiado increíblemente desde que yo era joven pero increíblemente o sea antes había una asistencia prominentemente masculina había muchísima muchísimos hombres y ahora es verdad que tú ves la fotografía del campo y hay todo tipo de aficionados muchas mujeres también sí la Real Sociedad flamantes ganadores de la Copa del Rey hace 15 días me dice mi amigo mi amigo Nico que es muy de la Real es verdad yo sería de la Real pero pues porque es un equipo así no sé que me cae simpático no sé por qué me cae simpático a veces cuando eras pequeño te aficionabas a un equipo por los colores sí y por los amigos que tenías yo cuando pasé los veranos dos veranos con mi primo Alfon y y entonces que era muy atlético muy atlético y yo decía entonces pues yo del atleti también pues no sé pero una cosa que sí es verdad que es curiosa del fútbol y en concreto de cómo la gente se identifica con unos colores o con otros si fuera algo racional todo el mundo sería del Real Madrid o del Barcelona pero sin embargo la afición y las simpatías van por todo tipo de equipos suele tener que ver con el con lo local pero cómo que si fuera algo racional serías del Madrid o del Barça quiero decir son los que ganan pero no eres de los que ganan en la vida para ahí pero a eso me refiero pero será posible no no pero a eso me refiero precisamente lo que es lo que lo que evidencia es eso cómo los seres humanos en el fondo somos somos diferentes somos misteriosos y somos pues eso no tan sencillos de analizar luego el básquet mola más yo el básquet tiene su no sé tiene un rollo como de comportamiento de conducta de equipo quizá porque como no es pero mola más a mí fíjate que Ferreras ha intentado varias veces que a mí me guste el fútbol me llevo una vez al campo del Madrid y entonces yo y luego fuimos un día a comer allí a la a ese restaurante que da el campo hay un restaurante que hace esquina no sé si es la esquina del Bernabéu no sé cómo se llama que da el campo y la verdad es que la vista es espectacular y ah y luego pisé el césped una vez que está prohibidísimo está prohibidísimo hay visitas guiadas pero es que nosotros cuando rodamos el documental tú te acuerdas viniste ese día es verdad yo creo que estabas ese día porque creo que en las fotos estás ahí cuando grabamos claro cuando rodamos el documental de héroes de los dos bandos como contamos este caso del Real Madrid que habíamos documentado pues estos estas influencias de republicanos dentro del Madrid y esta y esta cosa pedimos autorización para rodar en el campo y entonces oye no te dejan pisar ni siquiera en condiciones excepcionales que nos metieron nos enseñaron el vestuario nos enseñaron todo el interior del campo en las zonas en las que no hay acceso más que de los técnicos o de los futbolistas y nos dejaron situarnos en el campo pero solo dejaron poner una silla en el césped para que se sentara el entrevistado y toda la cámara y todo está justo detrás del córner para que no pisara el césped pero estábamos ahí estábamos ahí podías coger ahí un manejillo de hierba claro no dejan que nadie se acerque porque la gente arrancaría el césped a dos manos y lo venderían en tal a mí se me ocurrió una vez un business un business que te cagas pay no te acuerdas de eso vender a Japón o a los chinos la arena de las plazas de toros sabes que han que han bebido en tubitos en tubitos 200 euros bueno hay gente que se lleva la arena de las playas pues eso 200 euros botecito cómpralo la auténtica arena española tú ya la coges de una cantera si quieres la auténtica arena española de o sea el negocio es el fraude quieres decir torero ole ole torero toreros y véndoles ahí te hinchas a vender arena o piedras sabes la venta de piedras oye que el otro día voy a un herbolario es que estoy flipado ¿cómo se llaman esos sitios donde venden árboles que no es herbolario? viveros ¿a un vivero? viveros y vendían piedras a un euro la piedra sí sí es verdad estoy flipando o sea es que flipo en colores macho bueno a un euro la piedra no a un euro la piedra el cantor unas piedras así grandes de tamaño pues más grandes que un puño pero a un euro a un pavo así unas piedras de decoración pues si querías tres piedras para poner en tu jardín así en una esquinita tres pavos dices pero en serio me estás diciendo que vas a pagar tres pavos por una piedra o sea tío vete al campo un día a mi sobrino le encantan las piedras es que flipo yo tengo una colección de piedras que recogen mis hijos de por ahí que vamos las vendo también hago un mercadillo pero 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 Verdecora haciendo caja hasta con los palés los palés macho los palés oye que el otro día es que no recuerdo quién fue pero era el novio de alguien de alguna amiga de alguien que vino con nosotros en el coche entonces le digo ¿tú a qué te dedicas? que igual me está escuchando y me mira como diciendo Berlín eres imbécil he sido yo tu primo pero alguien me contó y no estabas ahí para refrescarme la memoria que trabajaba en una empresa que se dedican al seguimiento de palés por satélite porque están tan reclamados los palés que se los roban de los camiones y entonces los palés se han vuelto algo que era lo primero que se tiraba de los elementos de construcción que eran las maderas que se ponen debajo de las tejas o sea una cosa un palé como se ha puesto de moda hacerte sofás con los palés y comer quinoa y tomarte de macha pues entonces había una empresa para seguir por satélite el desplazamiento de los palés llevan unos códigos de barras y tal y así dice no no es que si no la gente los robaba a manos llenas y entonces había escasez de palés y como se ha vuelto un elemento que puedes revender lo usas para para transportar primero y luego lo mandas al verdecora o cualquiera de esos y los revendes por 50 pavos el palé nos hemos vuelto locos con la generación millennial estos son los millennial y del instagram ha sido culpa de instagram esto esto antes de instagram no pasaba mary bueno yo recuerdo que creo que fue en menorca pues había en algunas playas había carteles que decían por favor no te lleves ni arena ni arcilla porque había algunas que tenían como partes de arcilla entonces había muchas influencers que habían subido vídeos cogiendo esa arcilla para pues untársela y entonces que era maravilloso para el cuerpo y para tal claro que se estaba acabando la arcilla que había en esa playa de forma natural y habían tenido que poner un cartel para que la gente no lo cogiese es un poco lo que decíais por aquí por el chat es como hemos tenido que ver como carteles por ejemplo de no te lleves ciertas cosas del campo carteles en playas de no te lleves la arena de tal es que somos somos una plaga cuando nos da por algo es como que acabamos directamente con todo como las piedras del teide dice Crismola que cada uno que se sube se lleva una están dejando el teide que o entra en erupción otra vez o lo van a dejar desbancado van a aparecer las piramedias de Egipto que las vaciaron todos los turistas y se quedaron solo los de arriba no los turistas los que construían casas los palés siempre hay que devolverlos que son caros de narices dice Paul Quart pero es que es una pasada yo he usado palés cuando era crío para hacer fuego porque es que estaban ahí tirados en las escombreras y ahora los palés esos son los millenials los millenials que habéis traído cosas muy raras dice claro es que se usan para hacer jardines verticales huertos verticales en la terraza los palés los palés se utilizan para cosas insólitas ¿sabes? para chill outs ¿no? para tener no es que tener una terraza que es un chill out no tú lo que te has hecho es un palé con un plástico encima no es que mi terraza es chill out digo pero ¿cómo es que no? vente a tomar un té de matcha mira Mary 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 es un poco de eso ¿no? o sea Mary cuando tengas terraza Mary yo creo que la vas a llenar de palés de palés vas a poner unos cojines y vas a decir venidos a tomar un té de matcha a mi terraza chill out te estoy provocando me diría algo que no parezca que soy tan malo al respecto me dejas como un villano sí es que lo eras un poquito de todas maneras es lo que decía en el chat oye que los millennials ya somos mayorcitos o sea que muchas de estas cosas ya son de la de la siguiente generación de los centenial en el tema de los influencers y todo esto no si te pensabas que era una cuestión de edad pero esto no está relacionado con la edad mira dicen que eres un hater de los millennials que va pero si a mi me encanta el milleniarismo no es verdad me encanta lo que no me gusta es el té de matcha dice Javi dale y dale con el té de matcha dice sí no pero el milleniarismo va a llegar lo dijo Arrabal y mira y ahí desde entonces ahora Tórem el milleniarismo llegó pronto llegó pronto ah mira dice claro dice Masmic a principios de la primera crisis había una una campaña de hacer cool la precariedad y dice dice los palets los colchones en el suelo es verdad también hay un poco de eso mira a Suárez Online ya hemos conectado va a llegar el milleniarismo dice el matcha es repugnante es repugnante es como eh perdón de verdad que esto no pretende ser o sea Mary tú tienes gula en este me encanta porque cuando te da por algo a vas a saco es que no puedo ya todo el día además nunca me has visto tomando té de matcha da igual Mary esto no es lo importante si lo importante es a ver si reaccionas despierta despierta Mary y reacciona pero en algún momento debiste defender a alguien que bebía té de matcha pero que es mentira que por supuesto que la he visto tomar té de matcha y además te digo exactamente en el sitio Mary en tu vida en tu vida me has visto tomar té de matcha pero vamos a ver Mary no seas osada te he visto tomar té de matcha en la heladería que hay al lado de la calle Fuencarral en la heladería que hay al lado de la calle Fuencarral cuando pero helado de no helado no Mary té de matcha en esa heladería que hay que yo siempre me pido helado de yogur que es lo más rico que Dios pero si eso es verdad han pasado tres años espérate espérate no no un momento un momento un momento un momento vamos a detenernos un momento en este asunto María Navarro Fernando se está metiendo con el té de matcha María Navarro se siente interpelada obviamente y contesta diciendo en tu vida me has visto tomar té de matcha puedo acreditar que yo he tomado té de matcha si no tienes pruebas si no tienes pruebas es más es más lo dramático de todo esto es que no solamente te vi tomar té de matcha María Navarro es que eres proselitista es que me hiciste tomar té de matcha y pedimos un té de matcha para probar y desde entonces desde hace tres años te lo has guardado no es que todavía tengo el regustillo aquí en la garganta todavía me repite el cieno tenía que haber guardado el tique creo que podría hasta recuperarlo fíjate como me ponga creo que podría hasta recuperarlo me preocuparía que todavía tuvieses un tique de hace tres años bueno pues no te preocupes tanto el té de matcha por si acaso no le provoques no le des pie claro porque porque si si han caído dice no no dice Aratore mucho mejor el regustillo de la cienaga pero a ver que no era una enmienda a la totalidad otras cosas te gustarán que sepan alimentos mira como dice Mangel nadie podrá demostrar que María tomó el té de matcha nadie 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 jamás jamás además es que lo que vas a hace mucho que no tomó el té de matcha pero vas a conseguir que cada vez que vea el té de matcha me aparezca tu imagen sabes en plan conciencia decir es mierda es no tomes té de matcha mira me está diciendo María Galería que ella estaba también y está señalando desde el otro lado de la cristalera yo también tomé el té de matcha yo también tomé el té de matcha ese día sí sí María hiciste proselytismo oye estos complots no eh nos arrastraste al té de matcha té de matcha o libertad té de matcha o libertad santo dios no probéis ese alimento lo siento por los distribuidores de ese té cambiad de vida estáis a tiempo el té de matcha es vuestro enemigo qué hater es sí 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 queréis ver la cara la cara de Fer en el pozo del té pues es que así me lo estoy imaginando claro es que lees los pozos que cuando me vaya a hacer uno aparezca la cara de Fer diciéndote hay matchas horribles es lo peor que te puede pasar dice dice Ruyunga J.P. Ruyunga nunca lo he probado pero ahora voy a tener que hacerlo muy bien tú sigues mis sabios consejos Ruyunga que eso te iba a decir Meri que te vas a sugerir te vas a probar por aquello de la rebeldía o al revés vas a decir uff no me apetece sí propongo a toda la audiencia que se tomen un té de matcha en su vida voy a promover el consumo de té de matcha empecé proponiendo Nueva Zelanda y ahora propongo el té de matcha uy 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 eso es una falacia tramposísima o sea aludes a algo que mola un huevo como Nueva Zelanda lo mezclas con algo como un té de matcha con lo que podrías morir solamente oliendo el mundo se divide entre gente que toma té de matcha y gente que no le toma y te digo una cosa los que lo toman son menos eso sí yo sí porque no viviríais mucho a base de esa bebida a no ser que oye qué conspiracionista eres conspiracionista me estás haciendo un Miguel Bosé té de matcha té de matcha mira te voy a decir una cosa el té de matcha te lo regalan en el retiro o sea tú coges el césped lo comes a puños sí pero no estás contando lo que se está diciendo en el chat que está viendo un montón de gente a favor del té de matcha claro está porque te quieren pero es porque te quieren dice té de matcha en patinete quizás si lo compras no si yo ya lo he probado si yo ya me dejé engañar una vez ahora te digo la primera vez que te dejas engañar que te dejas engañar es culpa tuya culpa mía la segunda vez no al contrario la primera vez que te dejas engañar no como era este refrán sí es culpa suya la segunda ya es culpa tuya la segunda ya es culpa mía entonces yo me dejé engañar una vez por eso es culpa tuya por eso hoy te lo estoy si me hubieras engañado dos veces entonces hoy no tendría derecho ninguno a hacer eso la machafetera con María oye podemos hacer un programa hay una escisión en la cafetera claro escisión cafetera los amantes del té el té no es el camino vas a empezar tú María con la machafetera la machafetera y como se llamaba sería un programa muy zen como habíamos dicho sí seguro con té de macha seguro otra cosa no pero zen total una cosa que podrías hacer es proponer si llegamos a 10.000 suscriptores o algo así te bebes un té de macha en directo no 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 yo dije que me desnudaba en la gran vía ahora no me empieces a poner complicada la apuesta no lo harías tomarte un té de macha por 10.000 suscriptores repito prefiero desnudarme en la gran vía de Madrid en pleno calendario navideño en las fiestas Dios mío antes desnudo no más té no más té no más té eso era eso era la gaza de plata es que tú tampoco eres muy de tomar tés tú pai sí que tomaste eso yo tomo mucho poleo perdón ¿y tú pai? yo de vez en cuando no mucho el té moro si me gusta que más que poleo este de menta sí pero eso está hinchado azúcar sí pero está muy bueno claro mira dicen que yo lo hago por la noche la tetera o machetera la machetera la machetera la machetera el machete de maría punto es maría punto es machete alguien decía en el chat se hablaría todo el rato de Nueva Zelanda por supuesto monográfico absoluto el otro día me mandó un oyente no sé si era en ese un artículo para ti que decía que en Nueva Zelanda estaban planteándose prohibir la venta de tabaco a los nacidos después de no recuerdo qué año pero vamos directamente prohibir para intentar limitar el tabaco digo mira otra noticia para María ves Fer eso te gusta eso sí eso sí el té de matcha no tanto pero pero eso sí que me gusta no más té no más té no más té no más té de matcha no más té la cucharilla de plástico de plástico de Mary donde la dejas claro es que Mary ahora juega en desventaja porque cuando estaba aquí yo podía no me atrevía mucho a cometer excesos porque Mary aprendió a sacar los ojos con cucharillas de plástico a los seres humanos o sea aprendió a matar sin herramientas entonces yo ante el miedo llené esto de sacos terreros y pero ahora como estamos a distancia pues entonces estás desatado estoy desatado estoy desatado me he liberado la pandemia tiene que acabar solo por eso tiene que acabar para que vuelvas porque yo pueda volver al estudio con té de matcha estoy por sustituir la máquina de café y ponerte té de matcha cuando vengas a ver cuánto aguantas viva mira Fer Flindifer Spreaker dice que estás demostrando una actitud machista machirula machirula mejor machirula sí sí eres un machirulo tomároslo a broma mira Cris Mola ha puesto pero y como Cris Mola como te has hecho con esa tengo un emoji para que nos ha hecho un oyente cafetero con la cara del gato cafetero vamos a poner unos emojis personalizados pero es que es que todo esto requiere de tiempo y ahora me conformo con con que funcione el ordenador nuevo entonces esto que tenía un tema tenía un tema para la sobremesa aparte de a pesar del té de matcha que era lo del lenguaje inclusivo no queríais un tema complicado pues el lenguaje inclusivo creo que lo han inventado los asturianos los amigues les amigues todo esto es el asturianismo Forza Asturia Pus Asturias Pus Asturias esto es que yo en lenguajes regionales estoy muy mal soy fatal pero es verdad Asturias Pus Asturias dice ostras este tema está dando mucho que hablar ay no querías un tema provocador porque hablar del té de matcha si podemos hablar del en efecto del lenguaje inclusivo claro porque yo mi sobrina bueno que en realidad es mi prima pero como todo el mundo le dice sobrina y como es más joven entonces yo siempre tengo ahí la conmoción pero es mi prima mi prima Alba ya hablaba así hace algunos años decía mis amigues y entonces le pregunté pero que es esto de los amigues dice porque es una cuestión del género líquido y que además esto de bueno lenguaje inclusivo y tal y entonces esto ha tardado unos años en llegar que además lo vi lo vi clarísimo os lo juro dije va a tener algo de espacio porque cuando una generación joven me decía es que entre mis amigos entre mis amigues lo tenemos clarísimo esto en el instituto en el colegio en el tal dice si de Alcazfer no pises ese tema que esto va a incendiarse va a incendiarse no yo ya sé que a Arturo Pérez Reverte no le gusta no le gusta este tema pero dice yo me considero claramente feminista pero lo de los amigues y los niños me parece una tontería ves yo soy Artabra pero podías haber dicho no lo veo pero ya dices me parece una tontería soberana pues yo lo vi lo vi clarísimo por una cosa el lenguaje es algo vivo nos creemos ahí que el lenguaje es el lenguaje de nuestro tiempo que se queda que es algo perenne que no va a cambiar y que siempre ha sido así y que esto no se modifica pues no como las fronteras queridos amigos o sea el mundo no se parece nada al mundo que estudié yo en sexto DGB nada las fronteras de los países para que luego me digan a mí que no hay gobiernos que los procesos de independencia no son posibles tal digo joder pues si miras en mi libro de historia te das cuenta bueno pues con el lenguaje pasa igual o sea si habla mi abuelo no es lo mismo escuchar hablar a a como se llamaba como se llamaba este de la razón a Luis María Anson que escuchara un chaval joven y esto va a seguir pasando la historia es así el universo se mueve y también las palabras y claro dice Adriana Eslenga pero que dices tronco pues que esa expresión ya no se usa tronco ya no se usa tronco no es centenial no es de la generación Z tal si acaso milenial un poquito pero ya empezaba a estar en desuso ahora se dice bro ahora se dice bro pana mis panas mi brodel se dice así se dice así bueno y luego depende de donde vivas o sea yo recuerdo que llegaba con expresiones de Getafe a mi pueblo y me decían que dices claro o sea que luego hay cosas que se dicen diferente en unos sitios y en otros mira me gusta lo de Sopelin que dice en euskera no tenemos géneros en el lenguaje y claro ahí se ahorran bastantes problemas ah mira mira en euskera va a ser el lenguaje del futuro entonces dice uy no me carga Camilo de bro dice ángel ya pero es que ángel hay que adaptarse hay que reinventarse hay que entender porque yo si no sabes lo que pasa mira voy a contar yo fui con mi amigo Miguel una vez mi amigo Miguel venía de una tradición política su padre había sido comunista en el PC después pasó al al socialismo pero siempre muy reivindicativo siempre militante muy activo muy valiente siempre Nacho y un día mi amigo Miguel nos fuimos Guille Miguel y yo a una manifestación antiglobalización y entonces llegamos allí y de pronto mi amigo Miguel llevaba una chaqueta de pana y entonces miró a los chavales que estaban ahí sentados y decía pero si es que estos no hablan de política ni nada están ahí con sus birras y con forros polares y digo claro es que la chaqueta de pana ya no se lleva es que tú te piensas que la que correr delante de los grises fue un acto exclusivamente reivindicativo social y político que claro que tenía eso como lo tenía la manifestación antiglobalización pero también como bien contó Nacho allí se ligaba muchísimo y no pasa nada y entonces una cosa que dices el problema es mirar con los ojos de hoy con los ojos de ayer las cosas que ocurren hoy esa chaqueta de pana ya desentonaba desentonaba allí porque lo que la gente llevaba eran forros polares y pañuelos palestinos y entonces los tiempos cambian y la gente que protagoniza los movimientos pues ahora dice amigue y a ti te puede molestar porque te hace mayor porque te hace sentir viejo pero en un mundo tan globalizado dice los idiomas se mezclan como dice Sideralcat pero además que las palabras cambian dice Ángel dice no si te doy la razón dice pero no me termina de gustar entonces la cosa es no vivir permanentemente en ese estado conservador de esto no puede cambiar porque siempre se han dicho amigos y ahora amigues que es eso amigues amigues como si fuéramos todos bebedores de té de macha como un bebedor de té de macha cualquiera ahí te estás contradiciendo un poco pero bueno más allá de eso la verdad es que sí pero te lo estaba poniendo fácil también es verdad que luego hay una corriente que dice que esto lo que hace es que puede invisibilizar el género femenino las mujeres y tal pero yo creo que más allá de eso lo comparo también muchas veces por ejemplo con cómo nos chirriaba hace no mucho que dijésemos médica y ahora decimos médica y presidenta todavía sigue chirriando presidenta abogada presidenta no se podía decir a cerno tanto y ahora presidenta nadie se lo puede decir presidente es cuestión de que pase el tiempo y ya está si al final todo evoluciona entonces luego tienes gente luego tienes gente como los de Vox que viven en un tiempo permanentemente pasado o sea son como un yogur caducado siempre entonces dices habrá gente que los consuma sí pero vives en un tiempo que ya no corresponde al mundo en el que vives o sea no escuchas a la gente joven intentas imponerles un modelo de vida es que en España es que España la de antes sí que molaba porque las pelis eran en blanco y negro y estaba esta Menejita López ¿cómo se llamaba esta? señorita no sé bueno de estas cosas o sea esta gente que vive claramente en el pasado porque el pasado siempre fue mejor claro porque mi padre iba en burro entonces pues que pasado tan glorioso que pasado tan glorioso y dice no es que tuvimos todos los imperios sí sobre todo tú los tuviste todos todos ahí los tenías todos los imperios en un supuesto pasado glorioso que no existe más que en tu imaginación pero como alguien te contó que el pasado siempre era mejor pues tú te has quedado anclado pero te has quedado enganchado tío o sea si por ti fuera pues gracita Morales sería la presidenta de España entonces os quedáis en ese rollo en ese rollo y yo digo yo recomiendo fervientemente que si quieres no ya evolucionar porque oye tú prefieres involucionar prefieres ir a ese pasado nostálgico que tú consideras que existió que solo existe insisto en tu imaginación porque si te trasladases a ese pasado histórico pues ni te gustaría ni probablemente lo reconocerías y además caminarías entre taxis eso fue como una vez alguien me contó que se subió a un taxi y le dijo el taxista un político además del partido socialista se subió a un taxi y le empezó estoy hasta los cojones de sociatas de tal y sabiéndole diputado en el congreso y un tipo muy reconocido porque aquí vienen todos y dice hay que volver a los tiempos de Franco que es cuando se volvía cuando se vivía bien cuando había respeto dijo y contestó el diputado tiene usted razón ustedes llevaban uniforme y gorra salían del coche y me abrían la puerta y le sentó como una patada en los huevos al taxista porque en efecto el tiempo pasado fue mejor ¿para quién? ¿para ti? es que vivir en la ilusión esa en el pasado entonces hay que aprender que los tiempos se modifican que cambian que las expresiones cambian que la gente dice amigues y que si quieres tener una cierta aproximación a la gente joven y a la gente que está oye legítimamente tratando aspirando a cambiar el mundo y a ofrecerlo desde otra perspectiva pues que hay que mirar a lo mejor con un poco de de respeto y de aceptación que el mundo cambia porque si no invito a la siguiente reflexión el mundo va a cambiar sí o sí pero lo va a hacer sin ti esto es la cafetera si lo estás escuchando eres la resistencia allí donde estés no estás sola sí porque detener los cambios eso no siempre dice no siempre el cambio es para mejor ya lo sé en ki 7, 7, 6, 7, 6 pero es cambio y no tengo ni idea si es para mejor o para peor pero lo que nunca hace nada es quedarse quieto eso no ocurre en la vida nada no te puedes quedar ahí paralizado y decir yo no voy a envejecer más yo no voy a cambiar nada yo voy a vivir exactamente como se vivía hace 300 años y luego la actitud ante las cosas nuevas que muchas veces yo creo que es mejor escuchar intentar informarte y a lo mejor no necesariamente tienes que opinar o sea yo hay cosas que se me escapan o sea el tema de las nuevas relaciones sociales de géneros no binarios y tal pues seguramente se me escapen muchas cosas de eso pero bueno sí que intento leer o informarme sobre esas cosas que están pasando porque están pasando porque te gusten o no están pasando entonces no hace falta que des tu opinión porque tampoco puedes yo no tengo una opinión clara sobre eso más que la gente haga lo que quiera con quien quiera pero bueno muchas veces no tienes por qué expresar tu opinión parece que tenemos que opinar de todo no pues a lo mejor tienes que mantenerte al margen leer intentar entender intentar empatizar intentar entender el mundo que se abre que a lo mejor tú ya no estás tanto en él como las nuevas generaciones pero la única manera que tienes de acompañarlos es informarte intentar entenderlo así es bueno que nos vamos a marchar que dice Dimuscus aún estáis por aquí estoy flipando vámonos porque esta gente querrá marcharse a casa esta gente querrá irse a sus casas y que hoy llegó tarde dice Silvia Bellot bueno muchas gracias a todos por vuestra compañía aquí en la cafetera muchas gracias Dimuscus muchas gracias Francesc Flynn buenos días dice Fer un día de estos vamos a descubrir que vivimos en el pasado de nuestros pensamientos lo único que permanece es el cambio así dicho todo esto con esta música tipo Fran Sinatra cualquier tiempo pasado fue anterior queridos amigos dice Francesc Alemani dice ¿qué os parece la música? dice ¿qué os parece música? a mí me chirría porque músico es persona pero música es la materia ah no hablabas del término música o músico vamos a dejar ese debate para otro día porque si no ya abrimos una nueva una nueva página si no te si no te importa Josep y mañana volvemos gracias Pai gracias Mary gracias gracias querida familia de la cafetera por salir de las profundidades del bosque de Serbud allí donde se juntan las proscritas si estás escuchando esto eres la resistencia no estás sola allí donde estés en cualquier lugar en el que te ocultes stay oh lover please please stay yeah chido 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 La Cafetera Es un programa de radio que se financia Gracias a las aportaciones de los oyentes Si te gusta el periodismo que defiende Y sientes que te acompaña Hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com barra mecenas Gracias por ver el video